... Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar el sonido de esta presentación... ...luces apagadas... ...los dos cañones haciendo que sus luces... ...se enciendan y Miguel Ángel Rodríguez que hace acto de aparición... ...pero al estilo, al estilo pascual, eh... ...como un artista, sí señor... ...como un artista, sí señor, y señor, y señor, y señor, y señor... ...que se levanta, y se levanta... ...que nos vamos a decir, que se levanta y desea una... ...y en la escuela de la... ...conseñor a la chica de la... ...a los tres, con a los tres festivales... ...a los tres, con a los tres, con mis tres... ...que aqui nos rodeamos... ...y en el bosque... ...con su beso, la barriga... ...a los dos mil hijos... ...también y en el bosque... ¡Tres! Y en nuestro encuentro, esta es la prescripción para ellos. Aquí tenemos a nuestra mamá cristiana, ex jugadora de la selección creativa, ex dirigidos. También queremos destacar a todos los que han formado parte de las dirigidas a nosotros, expresidentes de Piaudio Oeste. Piaudio Oeste. Piaudio Oeste. ¡Adiós! ¡Sinco! ¡Galivete! ¡Eseprio! ¡Gracias! 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 Número 4,5. Encontré, Número 4,5. Encontré, Número 4,5. Número 5,5. Número 5,5. Número 6,5. ¡Gracias! ¡Gracias! Para recibir a uno de los mitos vivientes del baloncesto español del FC Barcelona, medalla de plata en Los Ángeles, 84, Andrés Jiménez. Ahora está haciendo mención a Luis Miguel Santillana, que es el presidente de la Asociación de Veteranos del FC Barcelona. Y ahora le toca el turno al Real Madrid. Quique Villalobos es el primero en salir. El Michael Jordan español. Sí, señor. Sale Antúnez y le dejan. Ocho años en el Real Madrid, Antúnez. Formata estudiante. Vicente Paniagua, vaya mito. Ese que parle Isma. Yo parlo de la edad del Bombs y el capacidad del Jurassic y la edad del Bombs. Tiene cuatro Copas de Europa, para empezar a hablar. Sí, sí. Otro medallista en Los Ángeles. Beirán. Y que va a entrar en la selección, después lo contaremos, un poco de retru. Sí, pero entró. La bola entró. García Rivas, un canterano que estuvo también alguna temporada en el Real Madrid. Lorenzo Sanz. Era el presidente, ¿no? El hijo, el hija. Fue presidente de la sección de baloncesto. Sí, que es de Bérez, sí. Sí, sí. Este más de... Más de los estudiantes. Este también fue el pupilo de Isma. Era loquillo, ¿eh? Pedro era un pívot roqueño. Roqueño, sí. Bueno, y Darío Quesada, que acaba de decir que fa dos días estaba jugando en la competencia contra nosotros. Cuidado que viene el mito. Sevillano. Bueno, ese era del contraatax, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Sevillano era el que culminaba el contraatax. Era el precursor de Ituroncesto. Ahí está el mito. 62 tacos, Isma, ¿eh? Tú estás en cara para empezar a jugar, ¿eh? Este es un mito del básquet. El básquet espanyol te, yo pienso, 6 o 6 jugadores. Encara que o embraven d'eres nord-americá, yo pienso que es un de 6 o 6 jugadores que en la historia del básquet espanyol son un mito. Llevemos un poco a los jugadores actuales. Sí, sí. Pero según Tincantés, Veibba estar viviendo de joven en la base de derrotas. Su padre era militar así. Y Fincito ya jugaba en infantil y en Cádiz perespañol. Bueno, pues esta ha sido la presentación fenomenal Miguel Ángel Rodríguez. Es un fenómeno para las presentaciones, un showman. Y hoy lo ha vuelto a demostrar. Se hace la luz en el pabellón municipal de Gandía. Se ponen en marcha los motores porque va a comenzar este fantástico torneo, esperemos, porque fantástica es. Santi, eres el segundo que has entrevistado a Corbalán. Ya lo he entrevistado yo. Es César Bañul, es un artista de la vida. Madre mía. ¿De qué tenéis que lluir? Bueno, ya están los jugadores en torno a sus técnicos. Ahí hay mucha risa en el banquillo del Gandía. ¿Qué estará diciendo Mario Colombo? Después llorarán. Es el banquillo del Gandía. Se ríe Domingo Vallada, se ríe Mario Colombo, se ríe... No hay inalambre, güey. Ahí está. Vicens, ¿qué dicen? José. Tenemos sonido. Bueno, se habían reunido, estaban hablando, estaban animándose las leyendas del Aguas de Valencia. A por todos, a por ellos, a por ellos, porque, bueno, están muy motivados porque se van a enfrentar a uno de los grandes que fue en la historia del FC Barcelona. Y ahí están preparados, listos y dispuestos para empezar este partido, Santi. Bueno, pues, prestos y dispuestos para que dé comienzo este partido. Isma Cantó, que ahora mismo saluda a Pedro Rodríguez, porque estuvieron juntos en qué selección, César. Han estado en las patillas, en la selección junior, en las españolas. Bueno, en aquel caso era juvenil, Isma estaba ayudando. Ya no juvenil, Nollis, no, ya apretó hasta las patillas. Sí, sí. Vamos a ver si podemos cazar a Pedro Rodríguez. Está calentando, dice que no le entretengamos. Y empieza el espectáculo. Y empieza el partido, juega el FC Barcelona. ¿Sabes quién es ese que tenía el valor? Nollis, ¿no? No, no, Pepe Collins. Eh, Collins, perdona. Tío de Sergi Thompson. Muy bien, que ha sido una de las incorporaciones de última hora. El lanzamiento era de Salva Díez, el rebote para el Gandía, la tiene Ferran Ferrer, pase para Rafa Granoyers, 0-0 en el marcador, perfecto García, intenta hacerse un hueco, busca tabla, ha reboteado Julián Ortiz que saca rápidamente buscando a Salva Díez. Juega el FC Barcelona en Gandía, torneo de las leyendas. Salva Díez buscando Andrés Jiménez, el pase interior que no ha podido capturar precisamente Ortiz, recupera Pedro Marco, figura esbelta la del maño. Corpulento. Quique Gonzalo, otro de los mitos de nuestro baloncesto. Perfecto García, el reverso, fantástico de Perfecto, vaya fundamento Sisma. Por la mesa de Villalonga, ¿no? Por la mesa de la casa. Perfecto es un producto clar de la escuela de Villalonga. Pero es una llástima lo de Perfecto que en unos 4 centímetros porque técnicamente es un jugador a más recursos. Quique Gonzalo, no ha entrado el lanzamiento de 3 de Quique Gonzalo, el rebote ha sido para Julián Ortiz y la sube Salva Díaz con Ángel Heredero. También con Heredero Isma Cantó compartiendo selecciones inferiores. Sí, sí, también es un jugador que ha estado en la selección juvenil que van a quedar campeones de Europa en la selección que jugaba Xavi Crespo, Fernando Martín, no, perdón, Antonio Martín, Fernando Martín, no, Antonio Martín. Antúnez estaba en esa selección me parece también. No, no, al base de la selección era Rafael Ophreza. Ahí Jiménez ha recibido la primera falta personal, saca desde la línea de fondo, es Heredero buscando a Salva Díaz. Otra vez el pase interior sobre Andrés Jiménez, el reverso del ex capitán también de la selección española, el lanzamiento es de 3. De Ángel Heredero, primeros 3 puntos para el Fútbol Club Barcelona, 2-3, arriba el Barça. Ángel Heredero ha sido un buen anotador de 3. Rafa Granoyers que intentaba el lanzamiento de 3, no ha entrado, contraataque para Salva Díaz, el público que jalea cada acción de los gandieneses en ataque, quien tuvo, retuvo, balón para Heredero, le defendía perfecto a García, llevamos dos minutos de juego de esta primera parte del partido entre el Gandía y el Fútbol Club Barcelona en directo, Radio Gandía, 75 aniversario de radio, también de baloncesto, metió la mano a Ferran Ferrer para robar ese balón que intentaba enviar Salva Díaz para Jiménez, Ferrer, Granoyers de 3, ha fallado el lanzamiento, Rafa Granoyers el rebote para Salva Díaz y hay balón para el Gandía, sacará el Gandía y en este tipo de lanzamiento es difícil, sin oposición ver fallar a Rafa, pero es muy difícil, yo estaba convencido, mira, ahora va uno de Ferran Ferrer. Ferrer que intentó el lanzamiento, va a haber mucho tiro, están las defensas dejando que tiren. Sí, el 1 contra 1 creo que no va a brillar muy, hoy es más día de tir y de defensas relaxadas. Y ahora falta personal de Collins. Pepe Collins, jugador que estuvo en las filas del IFA español. Sí, yo recuerdo Isma, era aquel equipo de Albertilla, Tramullas, San Epifanio pero el mayor. Yo el recuerdo de antes, Pepe Collins jugando en la Salle Buenanova en Barcelona. Bueno, acaba de anotar ahora, perfecto García nuevamente. Y yo no sé mis compis por dónde andan porque no tengo señales de... Ahí está, Cristina Busca. Hola, ¿qué tal? Me había olvidado de ti. Ya, ya lo veo. No, para variar, estoy acostumbrada. ¿Qué estás tramando? Nada, que estoy aquí con el público pero que es que no cabe nadie. Estamos en la escalera, todos los asientos ocupados. No cabe absolutamente nadie, te lo estás pasando bien. ¿Qué te has ido a buscar? A Puri Naya. Me lo estoy pasando bien. Sí, Puri está por aquí abajo. También tengo una pregunta interesante para la gente porque digo, bueno, ¿qué les ha motivado a venir a este partido de las leyendas? la verdad es que no me invitó Puri a venir. Ah, mira, justamente, amigos de Puri. Sí, la verdad. Puri tiene muchos amigos. Voy a ver si veo a Puri por aquí que me dice, ¿me vas a entrevistar? Y yo le he dicho, no, hombre, Oye, Cristina, gáinanos un poquito de hip hop ahí arriba que te quedaría ni que pintado. Ahí una buena muestra de hip hop, de tus arces. A lo mejor a Puri le apetece bailar hip hop. Puede ser, puede ser. Pues seguro que sí, pero ¿por qué lo dices por el programa? Ojo, si falta bailar hip hop en el descanso, se baila. Creemos que faltan animadoras, quizá podríamos animar. Tú y yo. Bueno, yo tengo aquí un par de amigas. Sí, ¿verdad? un par, bastantes amigas, mis cuñadas, están todo el mundo aquí, así que cuando queráis nos ponemos en marcha y bailamos. Ale, ya lo sabéis, chicos. Bueno, pues cuando vaya una cámara para ahí y os coja, montáis el numerito. De acuerdo. Oye, la cena que me habéis prometido la haremos, ¿no? Sí, claro, lo que haga falta. Todo y más. La tiene Ferran Ferrer en el contraataque Quique Gonzalo Tabla dentro. Ah, nota Quique Gonzalo se cae el pabellón municipal de Gandía. Esto es para verlo. Van de Tencent se pone una entrada de Quique Gonzalo y es que ahora está en el sprint que estaba. Antes empezaba dos kilos mes. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? ¿Cuánto tiempo? Isma, tú no dices que he hecho los récords, pero voy a hacer los récords, ¿eh? Yo pensé que voy a hacer un partido nostalgic. Mucha gente está recordando Miranda Ferran Ferrer aquí Gonzalo, Pedro Marco, ¿no? A tres temps de este club. La tiene Pepe Collins, ojo al Gandía que le está plantando cara al FC Barcelona. Llevamos cinco minutos, empate a seis, balón para Julián Ortiz, tabla ahí dentro, qué bien lo ha hecho ahora. Y ahora está en cancha un jugador, un jugador que es Claudio Martínez que podría estar en el 2x porque va a jugar en el primer equis del Barça también. Hola chicos, sí señor, ¿quién anda por ahí? Miguelín. Miguelín, has estado portado. Has estado sembrado. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? César dice que eres un showman de alto nivel. Os estaba escuchando ahora, me estaba poniendo aquí un poco cogiendo aire. Per damunt de Pascual ya estás. ¿Cómo va? Podía oferir un dúo, el duet. ¿Cómo va la cosa? Va, va. Estén recordando. Eso es importante, no se ofega ninguno. No, de momento no. Acaba de anotar Andrés Jiménez ante Claudio Martínez. Duelo de alto nivel bajo tableros y hay cambio. Se retira Ferran Ferrer y Quique Gonzalo y ha entrado Sito Clavier, Rabanelli y ha entrado también Jordi Puig. O Sito Pox. Y tácticamente ya que dir que el Gandía está buscando una rotación continua para mantener un nivel defensivo durante todo el partido. Es lo suyo. Es lo suyo, ¿no? No hay más. No hay más. El FC Barcelona que mantiene el quinteto con el que ha empezado. De Sito tenía que dir que era un jugador muy particular. Siempre tiraba una cama y contra tablero. Tenía el tabler del pabelló de los esports. Rafa, de tres no ha entrado. El rebote es para Andrés Jiménez. Y de Sito tenía que dir que es un maratoniano excelente. También es de Beres. Y acaba de anotar también otra vez el FC Barcelona. Lo ha hecho Ángel Heredero. Yo diría Isma, desde el punto de vista técnic que estamos seleccionando mal el tir, ¿no? Probablemente estén pensando más rápido. Més que estén seleccionando más el tir. Además, tampoco es normal que Rafa falle cuatro tir consecutivos. Pense que probablemente todos los jugadores que hay en la pista, el que está en el mejor momento de forma, senza dubte, incluso si es del Barça, es Rafa, granos yers. Y perfecto, perfecto, tampoco está mal. Ha anotado el FC Barcelona, heredero 6'14, ya la ventaja. Se le va al Gandía, el Barcelona. juega Jordi Puig, busca el movimiento para que reciba Claudi Martínez en el poste bajo, emparejado con André Jiménez, se levanta Claudi, no ha entrado, el rebote es para Salva Díez, Escudor del Pamesa de Valencia, corre Salva, a punto de caer al suelo, se rehace, intenta penetrar, saca para André Jiménez, otra vez el pase para Collins, buscan ataque estático y el juego que nuevamente a buscar a André Jiménez. Está Raúl Fenoyar ya en la cancha, no me había dado cuenta. Sí, no pasa desapercibido. Pues se nota que está Raúl Fenoyar, no sé por qué, pero se nota, se nota con su... Ocupa Spay. Con su pelo, ese... tan grande que tiene en la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Está peladete. Está peladete el chico. Vicens, cuéntame cosas, hombre, participa, hoy es tu día. Es el día para participar, porque es que la gente está expectante en este gran partido. Tenemos... ¿Cuántas personas más o menos calculamos que habrán aquí en el pabellón municipal, Santi? No lo sé, pero se nos ha ido... Yo creo que... Si decimos 2.000... 2.000. Fregán, fregán. Yo creo que se acerca a 2.000, ¿eh, Santi? ¿Seguro? Seguro que sí. Esto es lo nunca he visto. Si no lo ves, no lo crees. Radio Gandía llena el pabellón con 2.000 personas. Titular. 1.800, venga. Raúl Fenoyar. La tiene Rafa Granoyar esbordeando el perímetro. Otra vez para Raúl Fenoyar. ¡Qué bonito el pase de Raúl! ¡Qué bonita la canasta de Granoyars! Fantástico el juego entre Raúl Fenoyar y Rafa Granoyars. 8-16. 8 arriba para el FC Barcelona. La tiene de nuevo heredero. No ha habido cambios en el Barça, ¿Está más rodado físicamente? El Barça supongo que van a jugar 5 en el primer cuarto y otros 5 en el segundo cuarto. Madre mía, a ver quién para Andrés Jiménez. Ha vuelto a notar. Vale la canasta. Este está para jugar Andrés Jiménez, ¿eh? Probablemente tendría que hacer un poco de trabajo, pero no está malamente. Turner tiene 42 años, 43 años, y ahí estaba en la semifinal de la Copa y a un nivel aceptable. Sí, sí. Y nosotros lo mejor tenemos jugadores de la... El único jugador en el nuestro equipo es la edad de Andrés Jiménez, casi. Claudi intentaba ahí rehacerse, recibió el tapón de Andrés Jiménez. Santi. Elón para Raúl Fenoyar. Dime cosas. Santi, tenemos aquí también a Manolo Baez participando en este 75 aniversario de Radio Gandía. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te has esperado? Bueno, cómodo. ¿Cómo te animo el pabellón municipal? Pero es para arrebentar. Ya fíjate, es que no lo vemos en China. Creo que no lo han visto mal. Yo pienso que la última vez que van a ver el pabellón así va a ser el partit de promoción de descenso ante el Gijón, aquel partit que van a ver, de verdad. Sí, sí, pero el reúlte más médito encara porque no ven a ver un básquet de nivel, ven a ver gente que es una historia, no, básquet de Candía y tiene mucha médica en el pibre del pabellón. La Oeste de Valencia está dando la cara, ante el Barça. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que contar que ellos no se entrenen periódicamente, no es como el Barça y el Madrid, que se entrenen una vez a la semana. Los chicos de Candía se han concentrado para este acontecimiento y no están entrenados, pero que tiene mucho de mérito. Yo, de verdad, que estoy, eso me lleva muchos recuerdos, porque yo he vivido al básquet desde muy jove a Ci Candía y estoy muy emocionado. Bueno, 75 años de radio, ni más ni menos. Sí, sí, pero la cadena CER ya, eso ya es, nos preocupa a nosotros, a la edad, a todos los que estamos así. Es una historia, yo podía contarte mil adeudes cuando yo era jove, pero si ya todo hay que tener culpa que le dieron 50 años y en cambio que le dieron 25 no hay que tener gusto. Que me viscas mucho más. Sí, sí, muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias. Madre mía, la jugada del partido, Raúl Fenoyar se ha tirado al suelo para capturar un balón que se perdió por la línea de fondo y lo bueno es que lo ha conseguido. Los espíritus jugadores están siguiendo. La verdad es que la ilusión y los espíritus es maravillosa. Impresionante. Raúl Fenoyar, impresionante. La tiene Jordi Puch, juega el Gandía ahora con Jordi Puch, con Granoyers, con Joan Alamá, con Claudi, busca un triple Claudi. Qué lástima, se ha salido prácticamente Alamá en el rebote, se le escapa el balón, captura Heredero, el pase para Salva Diez e insiste el FC Barcelona con Manel Vos, con Heredero, con Ortiz, con Diez y con Ángel y con Andrés Jiménez ahora recuperado en el rebote blanco. Jugador que militó en las filas del club baloncesto Gandía va a buscar, es de dos, no ha entrado, rebote para Manel Vos. Manel Vos sobre Salva Diez y ataca el Barcelona. Juega Salva Diez, también jugador que marcó una época en el Barça y luego en el Pamesa, Isma. Avance en el Pamesa, va a ser un jugador que va a estar molts anys en el Pamesa y después va a ser alguna temporada provora también en el Barça. También un jugador de espíritu muy especial, muy de aquí, muy entregado, muy buen defensor. Y también va a jugar para avance en Gran Canaria, de verdad. Sí, Salva Diez, sí, va a arribar al Pamesa de Gran Canaria donde era un jugador importantísimo en el seu equipo. Bueno, queda un minuto para que acabe esta primera parte. Son dos partes de diez minutos cada partido. Diez, diecinueve, gana el Barcelona, juega heredero, ha perdido el balón en el Barça, contraataca Rafa Granoyers, ahí va Rafa, uno, dos y para adentro. Ganasta del TET, anotó Rafa Granoyers con dedicatoria incluida, doce, diecinueve, es el hombre más en forma, evidentemente. Sí, no hay que decir que Rafa Granoyers está entrenando de nosotros normalmente todos los días de un jugador que está en condiciones para jugar en cuanto se va a la competición en estos momentos. Bueno, pues doña Cristina Bosca ha ido a escoger a uno de los mitos que hay ahora mismo en el pabellón, cuatro Copas de Europa, no sé cuántas ligas, bueno, todo para ti. Exacto, nueve ligas, nueve ligas. Nueve ligas, nueve ligas. Estoy con Carlos Sevillano, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar por aquí. Muy bien, ¿no? ¿Y cómo lo estás viendo el partido? Hombre, pues es interesante ahora, son uno de los equipos que han jugado hace años muy bien y ahora todavía les queda mucha marcha todavía para jugar. Eso estoy viendo que están en plena forma, ¿eh? Sí, 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 nosotros, por lo menos los que conozco yo, nos cuidamos, ¿sabes? Y nos gusta jugar y seguiremos jugando. ¿Y cómo crees que quedará el tema? Es difícil, una vez contra el Barça una vez hemos ganado, otra vez hemos perdido y contra Gandía pues es una sorpresa que veo que juegan también bastante. ¿Estás bien? Bueno, pues muchas gracias. Miguel Ángel, ¿le quieres preguntar? Bueno, Carlos, esta noche vienes en calidad de directivo con los veteranos del Real Madrid, la verdad es que hay mucha gente que se ha emocionado. Carlos Sevillano, nueve ligas, cuatro copas de Europa. Carlos, casi nada. Bueno, yo era, yo me retiré en el año 70 y claro, yo era entonces era muy alto. Ahora ya soy el veterano de los veteranos. Como me gusta el baloncesto yo sigo con ellos y voy a donde van a jugar porque sigo con el baloncesto. Carlos entrena Uwe Mostra de expresa la pista. Gandía, 14, FC Barcelona, 21, Cristina Bosca, José Vicens, andáis por ahí en el banquillo de los jugadores del Gandía. Si alguno puede hablar, aquí estamos. Hola, 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 Santi. Si algún jugador de los del Gandía puede hablar, pues a por él. Vamos a ver, vamos a ver con Fenoyar, por ejemplo, a ver. Por ejemplo. Fenoyar, ¿qué tal? ¿Cómo es el partido? Hombre, veo que los del Barcelona están mucho más conjuntados que nosotros y bueno, no pasa res. Pasos pa disfrutar, estemos ahí, 14, 21 y si Rafa, Granoller, Sancho y Fonparei de tres, seguro que hemos fiquen enseguida en ellos. Definitiva, pasárselo, pasárselo grande. Es mol bonito estar así en tanta chen y recordar tantas cosas, es mol bonito. Pues a disfrutarlo, ¿eh? Gracias. En cancha con el Gandía, gracias Vicenç, Rafa Granoller, Perfecto García, Ferran Ferrer, el triple de Perfecto, también Andrés Puig y Blanco. Juega el Barcelona, Salva 10 en el contraataque, 1-2 arriba, se cayó Salva 10, no hubo falta, rebote para Perfecto García, busca a Ferran Ferrer, ahí la tiene Ferran, 1-2, botando balón, ahí está el base del Nou Basket con aquel ascenso fantástico, histórico, hoy otra vez en el mismo pabellón, en el mismo escenario donde se consiguió aquel éxito del baloncesto gandiense, jugaba Andrés Puig, el pase de Andrés Puig sobre Perfecto García, dentro, fuera, otra vez Ferran, amaga el triple, 1-2 arriba, a punto de cumplir, sobre la bocina Ferran, sobre la bocina Ferran Ferrer, marca de la casa. Valdría a parlar de mí mismo una cosa, pero no te da la sensación que estás veient a los mismos jugadores de hace 20 años, pero evidentemente a una altra velocidad, son exactamente igual. Hombre, la sed no cambia. no cambia, no cambia. Pero es increíble, yo es que estoy veientlos y son los mismos, pero es que voldría que tingué una marcha más, porque aleshores voldría que no han cambiado. Vicenç, tenemos aquí a protagonistas del banquillo del Barça, Ortiz, que está expectante viendo este partido. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, bienvenido a Gandía antes que todo. Muchas gracias. Bueno, este es un partido que es una fiesta y lo que se trata es que todos disfrutemos dentro de la pista, intentamos siempre ganar. En partidos así es muy fácil disfrutar del baloncesto porque no hay presión y vamos a dar lo mejor de nosotros. Pero buen nivel en la cancha, buen nivel. Sí, sí, estos son jugadores que no están con nosotros en otros equipos, son amigos ya de toda la carrera que hemos hecho cada uno por nuestra cuenta y bueno, se trata de pasarlo bien y disfrutar y que la gente se lo pase bien también. Lo que sí, gracias, ya sé. Quique Andreu en el lanzamiento el rebote en ataque para Manel Bosch. Ha habido falta personal que indica otro exjugador del Gandía, Roberto Navarro, el árbitro. Sí, señor, sí. Con ya que comentar. No está pitando para nada a favor del Gandía, Isma, para nada. No, no, mira el esfalte, sí. Ahí, totalmente imparcial. Arbitraje correcto. Correcto. Arbitraje correcto de Roberto Navarro. Manel Bosch en el lanzamiento de tiro libre. Ahí va Manel. Anota Manel Bosch el primer lanzamiento. Yo, de toda manera, pienso que eso es un en cierta manera un homenaje y para disfrutar los jugadores que están pero también toda la gente que durante muchos años ha hecho tanto para el básquete en Gandía. Creo que es muy bonito ver toda la gente donando premio Quique Gonzalo. rebote de Manel Bosch, de Manel Bosch hay que decir que fue medalla de bronce en el europeo de Roma en el 91 y que en el Barcelona donde estuvo tres temporadas acumuló dos ligas y fue dos veces subcampeón de la Euroliga. Aquí hay jugadores como André Jiménez que suma cuatro subcampeonatos en la que ha sido históricamente la asignatura pendiente luego subsanada del FC Barcelona. Y cuando dice usted que yo he estado en todos los juegos yo estaba en esa primera Copa de Europa en el San Jordi. Ah, muy bien. Evidentemente. Sí, sí, la llástima que va a tindre ¿Cuántas tiene el Barcelona? Una, no? Una y muy bonica y bien gran. Las de Blanquinegre no cuenten, ya lo he dicho. Que he de dirle que el Barça va a tindre la mala sort de coincidir en un dels millors equips que ha hagut mai que es la jugoplástica el Popo 84 Toni Kukoc va a tindre la mala sort igual que el Madrid también va a tindre la mala sort de tropezarse en Petrovic que no va a poder en él y va a enfichar va a enfichar al jugador Andro Nego su señor. Tan jugador. Bueno, la tiene Pedro Rodríguez Perfecto García el lanzamiento de Perfecto que no ha entrado el rebote es para el Barcelona 16-28 son 12 diferencias Alba Díez en el contraataque se hizo un lío perdió el balón y hay balón para el Gandía 7 minutos para llegar al final del partido gana el Barcelona y hay cambio se retira Andrés Puig entra Pedro Marco y se retira Rafa Granoyers y entra Joan Alamar en el Barcelona está en cancha Lluís Alcañiz uno de los más veteranos del equipo y en el Barça también decir que Salva Díez está también muy bien muy en forma como corre mejor que Ferran Ferrer abans de comenzar el partido me ha dicho que ahora está un poco apartado del básquet que está desgeriendo un campo de golf en Logroño pero está físicamente muy bien Salva Díez que ahora está para jugar en según quina categoría ha fallado el primer lanzamiento Ferran Ferrer 16-28 anota el segundo Kiki Andreu que está hecho una mole con medio zarpazo se ha quitado de encima perfecto está amplio Isma yo ahora recorde a Kiki Andreu la primera vegada que vas ver Kiki Andreu va a ser en el Colaje Jesuitas de Valencia entregando en un equipo y a partir de ahí el van fichar pero un jugador tipo Jugoslav Fii estilizado fea un 99 es un jugador que va a crecer molt cuando tenía Dacia Tank lo cual el va a beneficiar molt tenemos aficionados y te parece que vamos a hablar con gente que ha venido aquí a ver este una de las leyendas todo tuyo y bueno que nos cuenten un poquito la experiencia que tal como habéis visto como estáis viendo estos partidos que tal bueno muy bien para mi sinceramente todo esto es nuevo pero me parece me parece bárbaro me parece beca menos bueno una pregunta a ti te gusta la música en español hablando de otras cosas hablando de la parte de básquet la música te gusta en español si claro escuchas cadena dial normalmente si si sabes que nosotros cambiamos de frecuencia ahora eh ajá tenemos un nuevo dial 107.0 para toda la gente que nos escucha nuevo dial de cadena dial roto va en el 107.0 vale entonces sintonizaremos ese dial perfecto así quedamos vale vale venga sandy bueno pues seguimos con más mitos y ahora tenemos a nuestro lado a Wayne Bravender ¿qué tal ¿qué tal Wayne? estoy viendo una jornada deportiva excepcional un ambiente fenomenal aquí es lo importante bueno durante todos estos días hemos estado emitiendo la cuña en la que Wayne Bravender decía la ilusión va a estar ahí porque fueron una de tus palabras cuando te pedimos que animaras a la gente a que viniera y eso es lo que justo lo que hay aquí ilusión a raudales Wayne desde luego que sí es lo más importante sin ilusión poco se puede hacer y también pues mira el factor de la ilusión pues también es contagiosa entonces pues mira entre unos y otros pues mira se ha hecho aquí una gran gala de deporte en este caso de voluntad tengo aquí a Isma Cantó que es el técnico del Gandía Basket a César Bañuls que también es entrenador y que me imagino que querrán compartir estos momentos de radio con Wayne Bravender bueno Wayne que no solo fue jugador sino entrenador del Real Madrid una temporada también Foro Valladolid yo quería preguntarle a Bravender el otro día por la calle me paró una persona del mundo del baloncesto y me dijo yo he jugado contra Bravender cuando él era infantil o cadete y estaba vivía en la base de Rota o algo de por aquí yo dije ¿estás seguro? yo creo yo creo que Bravender fue uno de los hallazgos de Pedro Ferrandiz Pedro Ferrandiz iba todos los veranos a Estados Unidos a buscar talentos y le hablaron de Wayne dice la leyenda que fue a buscarte a casa que abriste la puerta y preguntó por tu hermano mayor ¿eso es leyenda o es verdad? eso es lo que cuenta Pedro pero algo parecido la verdad es que yo entré en escena aquí en España en el Real Madrid pocos años más tarde en la selección española pues del año 1967 entonces pues la verdad es que siempre es de agradecer que haya ido precisamente a Pedro Ferrandiz a buscarme a mi pueblo en Montevideo, Minnesota Morris, Minnesota donde fue a la universidad pues la verdad es que muy bien, fenomenal desde entonces te has afingado en España ya no has vuelto a Estados Unidos más que en vacaciones sí, bueno yo he hecho mi vida en España lógicamente y en fin ya son 40 años que llevo allí pues voy de vez en cuando a ver a mi familia a Estados Unidos pero la verdad es que toda mi vida casi todo lo he hecho aquí aquí en España y aquí estoy aquí estaré bueno, tu hijo es David o David bueno, David ya también le conocéis, ¿no? sí, sí, claro ha jugado aquí contra Gandía varias temporadas en Guadalajara aquel gran equipo que tuvo David jugó 13 años de ACB y la verdad es que fue un jugador también muy bueno hablábamos en en la entrevista que te hicimos hace algunos días nos hablabas de momentos puntuales de tu carrera de aquellas Copas de Europa de aquellas ligas pero sobre todo te quedabas con un partido el que habías jugado en la final de la Copa de Europa en el 68 frente al espantado de Preno aquel partido marcó digamos que un poco tu carrera, ¿no? sí, desde luego que sí y también fue algo un poco inesperado porque el equipo checo ese pues era yo creo que sigue siendo entre los mejores de todos los tiempos nos habían ganado la doble vuelta en las puertas de final luego recuperamos ganamos las semifinales ellos también y nos encontramos en la vamos, en la gran final en fin nos salió un buen partido quedamos campeones de Europa y la verdad es que precisamente en esa final es donde ya se abrió se me abrió las puertas al contexto español y europeo internacional pero con lo que tú te quedas porque así nos lo ha dicho es con el cariño de la gente ¿no? fíjate el recibimiento que ha tenido hoy Wayne Bravender cuando ha salido el último jugador en la presentación con el cañón enfocándole con las luces apagadas con todo el público en pie y aplaudiendo bueno supongo que has tenido momentos así pero que me imagino que eso es lo que realmente queda ¿no? la verdad es que ha sido muy bonito y tampoco lo esperaba así pero ha sido desde luego precioso también yo siempre digo pues mira es bueno que recuerdan a uno después de tantos años y la verdad la verdad es que es de agradecer igual que cuando jugaba pues no lo seguramente no le daba tanta importancia pero la verdad es que ahora pues estos momentos son preciosos y la verdad es que muy bonito Isma aquí tienes a Wayne bueno pues a Wayne Brabender solo darle las gracias porque a los que ya somos mayores y hemos visto mucho baloncesto recordamos que nuestros ídolos de pequeños al menos el mío era Nino Buscato Emiliano después llegó un cambio en el baloncesto que se produjo indiscutiblemente con la llegada de dos jugadores especialmente al Real Madrid Clifor-Luic y Wayne Brabender que hicieron también cambiar y que nuestra selección española fuera competitiva yo recuerdo campeonato de Europa de Barcelona donde se proclamó por primera vez medalla bueno por primera vez no pero en la época moderna medalla de plata y que es uno de los mitos del baloncesto español nada muchísimas gracias eran años muy muy buenos bueno Wayne ¿qué nos va a ofrecer el Real Madrid luego? porque ya ves que el nivel no está nada mal no yo estoy un poco preocupado porque claro como hemos dicho al principio mira la ilusión está ahí desde luego pero yo veo muy bien a los dos equipos la verdad es que también hemos traído un equipo bastante bastante bueno ojalá que yo podría decir también por mi mi físico en mi caso en estos momentos además de los años que tengo pero pero en fin yo creo que va a estar muy discutido lo importante es que todo el mundo lo pase de maravilla y desde luego que se vea dentro de lo que puede lo que cabe pues también que haya espectáculo por lo menos cansaditos van a estar un poco eso espero bueno gracias Bravender bienvenido a Gandía muchas gracias un abrazo a todos Wayne Bravender en la sintonía de Radio Gandía en este torneo de las leyendas el FC Barcelona que ha tomado distancia 22-33 distancia clara en el marcador el partido visto para sentencia César pero ni una descompensación de falta en un partido normal de Lliga eso estaría ya en boca de los entrenadores el que pasa es que no hay que decir que el Barça está buscando mucho más posar pilotos dentro y jugar y Gandía estamos tirando mucho de llunt y provocamos pocas faltas 15 por 5 Cristina Buscá ¿por dónde andas? aquí estoy nada estaba yo acordándome de Quique Andreu cuando debutó en la temporada del 88-89 y su primera temporada como destacó con esa gran capacidad defensiva y reboteadora siendo elegido mejor debutante de la temporada por la revista Gigantes del Básquet ¿qué me estás contando? sí, estaba pensando eso ahora mismo ¿lo estabas pensando ahora mismo? sí ¿qué más cosas has pensado así de repente? de momento ya nada solo eso, ¿no? sí, de momento eso así ni una gigante lo estás dejando muerto Cristina aprende, aprende hay que ser pícaro hay que ser pícaro bueno, cuando tengas algo más que decir ¿lo dices? Cristina yo tengo a Andrés Puch por aquí pregúntale ¿nos están sacando los colores o es que estás tú muy colorado? no, no yo creo que estamos bien estamos ahí aguantando como podemos pero esta gente sabe mucho esta gente sin moverse está jugando pero estáis dando la cara hombre, estamos en ello lo importante es que haya venido la gente haya venido que esto es un fin benéfico y que creo que se haya sacado dinero para esa gente que tanto lo necesita ¿y cómo te ves tú? ¿estás en forma o después de tanto tiempo? hombre, yo realmente hago footing hice la media voy a forzar hice la media maratón de la calle lo que pasa es que es muy distinto ir a tu ritmo que aquí que son muchos cambios de ritmo y la verdad que en el rato que ha jugado se ha notado muy bien vamos a disfrutar Andrés gracias hasta luego Andrés Puig que ha aportado lo suyo Claudio Martínez Jordi Puig no estamos acertados desde el perímetro César que se nota en el marcador y lo que ha dicho es más avance no se miran dins todo el estilo exterior el Barça es muy más rápido mejor físicamente mejor conjuntar acaban dins y imposan la su propia superioridad física gana hasta ahora de Manel Bosch en el contraataque del FC Barcelona 23-38 inapelable la victoria del Barça que se va a colocar como favorito al triunfo en este torneo de las leyendas ahí está Rafa ante Kike Andreu el golpe que se ha llevado Raúl Fenoyar y está en cancha ya Andrés Jiménez juega con Manel Bosch busca un triple no ha entrado el rebote para Rafa Granoyers que rápidamente busca Jordi Puig ahí está Puig pase para Claudi lanzamiento de dos de Claudi tampoco entra peleaba por el rebote Jordi Puig Manel Bosch en el rebote el pase arriba buscando ya el ataque de Gaby Cereto con Alcañiz le defiende Raúl Fenoyar pase del poste bajo es Kike Andreu buenísimo el reverso de Kike Andreu para anotar y dejar prácticamente sentenciado el partido 23-38 y hay tiempo muerto me parece Vicenç sí hay tiempo muerto vamos a intentar saber lo que dice la gente del del FC Barcelona que nos interesa mucho nosotros nos metemos con ellos a ver lo que lo que están diciendo vamos a intentarlo porque son muy altos vamos a ver ahora Kike estaba con el otro más gordito vamos a intentar meterle vamos a intentar meterle la bola dentro ¿de acuerdo? venga vamos ahí ahí están un poco más y me tumban pero bien no hay más preguntas no hay más preguntas madre mía ¿qué parlarás? ¿qué parlarás? atención a la frase ahora Kike estaba con el otro más gordito no sabemos a quién se refieren pero pero el hachazo así de tremendo es que están en pista es perfecto yo vamos yo no veo ninguno gordito aquí no, no no sé a quién se ha podido referir en el peso ideal oye chicos ¿habéis visto a José Vicenç con todos los jugadores al lado que parecía un metupo? ha estado impresionante Vicenç ha ido a poner el micro en el momento lecuado ya os vale eso es un periodista sí señor qué grande Vicenç bueno ataca el Barcelona 23-40 escúchame Vicenç dime mira a ver cómo lo tiene hoy el director a ver qué te dice vamos a subir para arriba el día de la radio hombre vamos a subir para arriba contraataque del Gandía Joan Alamá 1-2 para adentro anotó Alamá para el Gandía 25-40 el público le pedía un mate no se ha producido ni hay presión sí sí hacer el ridículo en un momento así no es bueno hay que asegurar asegur prudent sí sí hay la duda a ver si Quique Villalobos también repite los mates que le hicieron famosos ella va a decir que no estaba Manel Bosch triple de Manel Bosch la tiene Dior de Puig ataca el Gandía 28-46 Pedro Marco a punto de anotar el triple y final final del primer partido del torneo ganó el Fútbol Club Barcelona se saludan los jugadores de uno y otro equipo 28-46 licenciado en periodismo por cierto balón al aire primer balón para el Gandía superó perfecto García Lorenzo Sanz que da algo decir que juega Lorenzo Sanz no es el presidente del Madrid pero fue directivo de la sección la cantera presidente no de la sección de baloncesto presidente o directivo de esa sección y estaba míralo como está va a opositar son pare presidente sí le costó le costó la tiene Peo Rodríguez no es por nada pero el equipo del Real Madrid tiene una pinta de jovencillos que pa qué Antúnez con Pedro Rodríguez busca otra vez Pedro Rodríguez a Antúnez ha perdido Antúnez recupera Rafita Grano y es en el contraataque y la falta personal de Quique Villalobos primera falta personal del Real Madrid se saluda Quique Villalobos con y fíjate Koenigs el trabajo que o sea no va de broma Joan Koenigs está ahí habíamos visto ahí una imagen que nos ofrecía nuestra compañera Noelia perfecta en el trabajo y la parejita de José Luis Mendieta de Domingo Vallad con José Pañuel cuerpo técnico impresionante yo vais a debutar como ayudador siente entrenar pero el señor Koenigs Ferran Ferrer no ha podido anotar el rebote para Pedro Rodríguez contraataque Antúnez buscando a García Rivas Villalobos de tres no ha entrado ese balón no pudo rebotear Claudi Antúnez que no se atreve a lanzar García Rivas en el rebote a punto de perder otra vez sobre Villalobos juega Antúnez 0-0 primer minuto de este segundo partido del torneo de las leyendas en Gandía juega el Real Madrid ver para creer García Rivas en el triple no ha entrado rebote para Pedro Rodríguez otra vez para Quique Villalobos de nuevo Antúnez busca el triple y ahora sí para adentro de tres primer triple del Real Madrid anotó Antúnez que creo que va a ser el jugador del partido sí, sí se le ve muy en forma ahí está blanco el triplero perecelense de Gandía es el jugador que en meses ahora se afecta en el pabelló tiran de tres bueno pues ha anotado el primer triple creo de este torneo para el Gandía yo he visto era blanco en una primera part la entrenaba yo with the win Rafa contraataca y canasta anotó Rafa Granoyers eso también era un mate se pone por delante Gandía cinco para el Gandía tres para el Real Madrid García Rivas en el triple no ha anotado el rebote para Pedro Rodríguez dime Miguel Ángel decía que está más motivado contra el Real Madrid tiene más ganas tiene más ganas al Madrid tiene más ganas al Madrid tiene contra el que irían dos catalanes arancistas al Barça iban con respeto mirándolos recordando yo te vi en la tele pero ahora contra Madrid van a por ellos sí, sí juega Ferran Ferrer el pase interior para perfecto Tabla y dentro ojito ojito con el Gandía que se ha puesto por delante en el marcador el Madrid ha salido un poquito sobradito sí, sí, sí y el Gandía cinco, tres Rafa intentaba un triple no ha entrado rebote para García Rivas y balón para Antunes digo que el Madrid ha empezado un poquito sobradito lanzando de tres en cualquier posición bueno, la historia del Madrid le pesa delegades tenemos de todo mesa de anotadores estadística la estadística está todo no ha fallado no ha fallado nadie y el pabellón que sigue absolutamente repleto hay un problema ahí con la mesa entrada histórica en el pabellón hoy sí, sí porque había mucha gente pasa algo con la mesa de colegiados vamos a tratar de confirmar a ver qué es lo que ha sucedido no sé si es que hay algún problema con el marcador si está Víctor Rubio se ha enganchado el marcador el electrónico nos comentan si hay algo histórico en este pabellón es que se estropee el marcador pero tan grave y este en cara tira que te va pero que venía Mavance tira de perillas ¿a qué recursos? está Pascual no, pero Pascual no pero Víctor Rubio que prácticamente dorme en el marcador podría arreglarlo Víctor está por aquí pues envío a Víctor a la tabla Víctor Víctor está con el peque en el carro Víctor no se entera y le dice Diana Diana acércate que tienes que arreglar el marcador compañera tienes que arreglar el marcador el electrónico que se nos ha quedado colgado se nos ha quedado tonto que vayan a arreglarlo rápido porque está un poco retrasado todo pero no va a ir el técnico Víctor ¿qué te parece si vas tú y lo arreglas? no seguro que se ha movido un poco el cable porque mira ahora parece que ya ha cuadrado responde es cuestión de tecnología a la antigua mover dos cables y ya está 7-3 ganamos mira que si ganamos al Madrid y el señor es más canto que el Tenim mejor de hecho yo no sé pero ahora está Kukli ahora está ahí hablando con Santillana no, Santillana también escapa así es un artista es un artista ese señor evocando evocando aquellos tiempos Antúnez Antúnez que está calentante el partido ya le ha pegado una pulsada a Ferran Ferrer ¿quién nos lo iba a decir? que íbamos a ver un día a Ferran Ferrer aquí contra Antúnez ¿quién te lo iba a decir? sí, sí y en verdad que lo era porque porque durante años el Real Madrid anduvo buscando un antídoto primer va a ser Andrés Jiménez pero después también recorde como va a fichar a Dueñas totalmente buscaba al antidueñas como se buscó el antinorris y llegó Sabonis y el antídoto juega el Madrid Lorenzo Sanz al poste bajo tiene delante a Perfecto García tiene que sacar para Villalobos la penetración de Villalobos saca para Lorenzo Sanz de dos anota Lorenzo Sanz 10 a 5 gana el Madrid llevamos cuatro minutos gana el Gandía eh eh se me va se me va se me va la olla Ferran Ferrer roba Lorenzo Sanz ataca con el 19 en la espalda Lorenzo Sanz busca la penetración le metieron la mano no hay falta rebote para Ferran corre Ferran pase para Rafa por la espalda punto de lanzar pase por la espalda otra vez para Blanco se equivocó Blanco pero ha reboteado ojo al triple no ha entrado el triple de Blanco pero que jugada para la ovación del público está emocionado ha hecho un autopase se prepara Cito Clavier viva el vino qué foto pidiendo el cambio de la mesa quién lo diría Cito viva el vino contra el Madrid ahora bueno Isma no es por nada pero no vas a cobrar te has tirado media hora saludando ahí a antiguos amigos hombre pero es que la veridad es que me he trovato gente un poco especial me he trovato a un de los entrenadores que era el entrenador del Ripoller cuando yo jugaba a Valgeria que vamos a jugar una fase a mí en París correcto Isma pero abbas de sentarte así me has comentado Manuel Vicente filosofía no recordar y te haces lo contrario consejos vendo que para mí no tengo no 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 Villalobos te has emocionado el erótico Villalobos me ha agradado trobarme sobre todo ya diga en Ángel Heredero y Julián Ortiz que van vivir un campeonato de Europa muy especial van ser subcampeones de Europa en Alemania y va a ser una selección muy maca Rafa que tenía 13-7 y nos visita y nos visita otro histórico Quique Andreu ¿qué tal? ¿cómo cómo lo ves? hombre el pabellón lleno la verdad que la gente aquí ama el básquet sí que lo ama sí que lo ama porque hay gente que hace que esa ilusión brote y entre ellos tu maestro Isma sí 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 buenas tardes Isma buenas tardes Quique bueno el otro día fue un momento de estos corazón corazón el reencuentro entre Isma y Quique Andreu pero insistimos es muy estrecha la relación entre ambos y hay mucho cariño Isma con Quique Andreu sí también hay que remarcar algunas cosas de Quique yo creo que el baloncesto valenciano ha dado muy pocos jugadores internacionales yo recuerdo que cuando Quique llegó a ser internacional solo estaba el Che González también un jugador de la época del Dimar con Juan Martínez y después el caso de Nacho Rodilla pero ha dado muy pocos jugadores y Quique fue una muestra de que el baloncesto valenciano estaba vivo y Quique que recordaba el otro día con nostalgia y con emoción también aquellos veranos en los que Isma te ayudaba entrenaba contigo y dijiste es que tú fuiste Isma el primero que apostó por mí el primero que apostó y se esforzó perdió tiempo y vacaciones y bueno puso mucho empeño en que yo creciera como jugador Quique nos alegramos nos alegramos que haya servido de excusa un poco para estar con tu gente y fíjate el cariño en la presentación como te ha aplaudido la gente cuando ha saltado a la cancha lo que pasa es que creo que como he sido el primero no sé si a todos nos aplaudían igual o no pero sí que he visto cariño y hay que decir que Quique tuvo un enlace familiar aquí jugando porque su hermana Ana jugó aquí en Gandía una temporada Sí, también es verdad estuvo bueno ella también ha seguido el baloncesto desde siempre y también acabó dejándolo por las rodillas pero sí, sí estuvo un año aquí en Gandía también pivo Sí bueno ella ha jugado un poquito más era un pivo pero que se salía por fuera a tirar Bueno ha hablado de ti Isma que nos cuentas tú de él porque uno de los pilares de que el baloncesto en Gandía esté como está es Isma ya lo hizo en Giria o ya participó en Giria de aquella eclosión del baloncesto y la ha vuelto a liar aquí Pues ¿qué te voy a decir de él? que es un jugador es un entrenador que vive el baloncesto y yo creo que lo más no sé si es así o no pero lo más importante en su vida es el baloncesto y posiblemente su familia pero le dedica todas las horas del día solo está pensando en baloncesto y eso es un entrenador con vocación y ha amado el baloncesto desde que lo conozco yo y para él por eso no era realmente no era un esfuerzo a lo mejor el entrenarlo porque lo hacía porque le salía de dentro bueno y al final los frutos fueron los esperados ¿no Isma? o más de lo esperado bueno hay que decir también los que han visto el partido hoy la estética de Quique no era la estética del Quique que yo conocí Quique era un jugador delgado hombros muy muy anchos era un jugador yo diría más de estilo de escuela yugoslava que español ¿no? un jugador cerca 1'98 o 1'99 creció 6 o 7 centímetros u 8 en la etapa junior y la verdad es que era un jugador diferente a los típicos de la cantera en Valencia y su evolución en dos años fue muy grande y formó una pareja con Vernon Smith que pienso que es de lo mejor que se ha visto el baloncesto en Lidia muy bien Quique pues ha sido es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno vamos a ver quién se lleva el gato al agua porque fíjate el Gandía le está plantando gala al Real Madrid hay ahí Gandía ánimo Gandía bueno Quique muchas gracias por estar aquí bienvenido a Gandía y a disfrutar a vosotros gracias a Quique Andreu otro de los mitos de las leyendas del FC Barcelona que está hoy aquí con nosotros Miguel Ángel que te has traído por aquí pues me he traído al primo del agua de Valencia que está partiendo Sein Miller buenas tardes bienvenido buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás viviendo la fiesta? muy tranquilo no saluda al mister Isma no saluda al mister no la ha visto no la ha visto no pero el trainer no saluda ¿qué tal Miller? muy bien ¿qué te parece? está más gente que partire nosotros ¿estás para jugar Sean? no alguien dijo partido de veteranos y alguien malintencionado dijo si falta algún jugador que juegue en Miller y Peterson ¿qué haces? yo estoy muy joven ¿qué haces? pero yo bueno ¿estás disfrutando o no? sí, sí mucho ojalá estuviera todos los partidos de liga con vosotros con tanta gente ¿no? pero hoy impresionante me gusta muy bien algo para Miller César como tú tienes para todo el mundo decirle que que ha comido en navidades que ha venido como más más fuerte más fuerte ¿qué has comido? ¿qué has tomado por allí? yo comaste mucho lasaña ah lasaña eso es típico pero mi madre está aquí cuando vuelve ah ya está claro es que las madres donde está una madre solo tiene una Miller ¿estás mejor el equipo? ¿el Gandía? ¿estás mejor tú? va todo bien ahora está jugando muy bien ahora está jugando como un equipo me gusta como 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 presentamos para el público y más para nosotros está Moral está mucho más arriba y el equipo que va a más son tres victorias seguidas hay que mantener esa racha por tantísimo el partido de la semana que viene sobre todo para ti ¿o no? es otro partido yo solo quiero ganar cada partido igual Mallorca o Inca yo solo quiero ganar el partido ¿pero eso es especial? un poquito lo primero sí pero ahora es como otro partido yo solo yo no quiero poner ponte más atención por este partido te pone muy nervioso pero yo quiero ganar muy bien gracias Salas Miller que ha tenido el detalle de estar aquí con nosotros porque tienen vacaciones pero Miller no ha podido o no se ha ido a casa que nos ha quedado aquí sí evidentemente tampoco son tantos días como para ir a buscar casa también venen de las vacances de Nadal y evidentemente sobre todo vacances mentales y carreglar piles también por lo que hay que ser toda la segunda vuelta que hemos de decir que el primer partido será el primer partido de la segunda vuelta y que el equipo malgrat el malcomenzamiento ha acabado con seis victorias cuando el año que ve el año pasado se va a hacer una gran primera volta y se va a acabar en ser victorias y ojito al Madrid y ojito al Madrid al Gandía acaba de anotar triple Granoyers y el marcador ahora 22-16 Andrés Puch taponán 22-16 tapón de Andrés Puch Sandy venga Rafa venga muy bien Rafa como si sim eh Sandy dime te traiciona el subconsciente ya van dos veces eh Sandy te traiciona demasiado chaval lo siento acaba de anotar Antúnez se había picado Antúnez con el árbitro se había picado Antúnez con el árbitro porque no anotó no eh sancionó con falta el manotazo sobre su lanzamiento a canasta ya iba Antúnez a protestar eh fíjate si si eh está está renegó eh están renegó porque están renegó porque quieren ganar mira eh pero a mí es en plan no sé porque quieren ganar y van perdiendo quieren que no toque y como estaba previsto Antúnez es el máximo anotador del Real Madrid con 10 puntos y Rafa Granollers que ya se ha calentado 3 triples 13 puntos si Rafa paréis que siga Rafa Granollers al Seusami porque todos este mes están en 2 o en 3 oye si señor chicos Cristina quería apuntar eh la superioridad del equipaje del Aguas de Valencia respecto al de los otros que a mí personalmente me gusta mucho más si por qué el morado es más bonito es más bonito el morado dorado y el logo que llevan ¿no? 75 aniversarios os gusta ¿no? vaya pareja de 2 Cristina ¿has visto lo guapa que va con el jersey morado Cristina? va a conjunto si se ha vestido adrede le combina yo combino yo también bueno ha empezado la segunda parte esto se ha puesto serio se ha puesto serio porque los jugadores del Real Madrid han protestado a los árbitros el público se ha decantado claramente no podía ser de otra manera hacia el equipo de casa pero con las protestas sobre las protestas de Antunes ahora la falta personal de Antunes sobre Jordi Puig 25-19 juega el Gandía Quique Gonzalo Pedro Marco el Rafa Granoyer sobre Claudi Martínez pase para Quique Gonzalo saca para Pedro Marco busca un triple le ha dado en el canto del tablero y bueno ataca el Madrid Lorenzo Sanz Villalobos Darío Quesada otra vez Villalobos Antunes le defiende Jordi Puig Antunes intentando superar a Jordi Puig recupera a Antunes pase para Villalobos busca el triple Villalobos no ha entrado rebote para Quesada el intento de palmeo se queda corto otra vez ha reboteado Pedro Marco muchos kilos ahí bajo de tablero se impone el poderío físico está jugando Quique Gonzalo ha robado Lorenzo Sanz viene el pase la remanguille por la espalda y hay falta personal de Granoyers falta personal de Rafa Granoyers sobre Quique Gonzalo sobre Quique Villalobos 25-19 juega el Madrid en ataque Villalobos poste bajo para Quesada saca para Antunes Antunes de 2 anota Antunes y será típica de ella el Bot y el Tirka pendaban anotó Antunes Claudi Martínez 25-21 reduce diferencias el Real Madrid lanzamiento de Jordi Puig y hay que ver como se han ido calentando los tiradores y lo bien que está jugando el Gandía en este segundo partido tendríamos que demandar a la organización que repetirem el primer partit porque creo que ha sido una roda que alfame más compartido y ahora sí que estamos ingresados Santi perfecto se ha lucido te estás luciendo chaval estamos haciendo lo que podemos que ya es mucho es mucho y además estáis barriendo al Real Madrid esto es impensable sí bueno el primero ha sido de rodaje y este pues parece que están saliendo mejor las cosas y hacía mucho tiempo que no jugábamos todos juntos y el primero ha sido el rodaje ahora ya se está viendo un poquito de lo que somos ahora ni el Madrid ni nada tienes mono ¿no? ¿tienes mono de jugar a básquet o qué? no yo aún sigo jugando pero nada a un nivel voy de vez en cuando a jugar en el Villalonga pero nada esto estoy por por matar el gusanillo un poco vamos a disfrutar del partido chaval muchas gracias adiós bueno ataca el Gandía rebote para Kike Gonzalo 28-23 que está el mítico en piste el gran Wayne Wayne Bravende John Wayne Bravende Wayne Bravende rebote para Villalobos tiene un mérito enorme tiene 62 años y ahí está corriendo cancha arriba cancha abajo la edad de Isma más o menos Bravende Bravende va a ser para Quesada y va a haber lanzamiento de tiro libre porque hubo falta personal de Claudi y fíjate además el respeto con Bravende cuando recibe el balón que las defensas son bastante tibias no así cuando la tiene Antunes o Villalobos que los leñazos son tremendos o no es que Bravende está muy a prop de la jubilación legal hay que respetar a los mayores hay que respetar siempre es a ti bueno ha notado Darío Quesada 28-24 4 arriba para el Gandía frente al Real Madrid no ha notado el segundo el rebote ha sido para Lorenzo Sanz se equivoca en el pase sobre Antunes se tira al suelo Lorenzo Sanz y por mucho torneo de veteranos por mucho torneo amistoso el Real Madrid está que la tierra se lo traga de ver que está por delante el Gandía todo hay que decirlo o no es de ver sobre todo te enviste en la figura de Antunes que volen engañar y volen jugar la verdadera final contra el Barça por tanto el marcador es 28-24 tampoco es que estén traguen los de la pista madre mía madre mía triple de Pedro Marco no podía acabar a solo y se cae el pabellón tremendo Villalobos de 3 no entra el rebote para el Gandía 31-24 contra el ataque Pedro Marco otra vez este ya no ha tocado ni el aro B7 agua contra el ataque del Real Madrid Antunes Bravender de 2 Bravender que pena se salió el balón de dentro rebote para el Gandía y ojo a Pedro Marco que ya le cuesta ir de canasta a canasta oxígeno oxígeno para Pedro Marco Claudi con Quique Gonzalo saca Quique perdió perdió el Gandía pero que lujo volver a ver volver a medalla de plata a la pista se retira Bravender el aplauso del público y saluda Bravender y entra Beirán también cambio se retira Villalobos y entra García Rivas Santi ¿qué? hablamos con Bravender madre mía te estás luciendo menuda evasión del público bueno lo he intentado todo pero la verdad no me ha salido nada en fin hay que esperar a ver si podemos superar y ganar este partido con 6 minutos que queden y va por lo siguiente está complicado lo vais a tener difícil ¿cómo? lo vais a tener difícil sí, sí difícil pero todo puede pasar muy bien gracias 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 ¿santi? nada que vemos como anima el ambiente el pabellón se viene abajo ¿eh? puedes hablar con la gente si quieres sí, puedo hablar con la gente me das permiso yo te doy todo lo que tú quieras vale, pues vamos a hablar con con alguno de los aficionados que ha venido a ver este partido por ejemplo esta mujer guapísima ¿qué tal? ¿qué tal el torneo de las leyendas? el B, B, B está gustando, ¿verdad? sí, igual Madrid, Barcelona o Aguas de Valencia el Grandía Básque siempre hombre, usted es aficionada al Grandía Básque sí, sí oye, hablando de otra cosa ¿usted sabía que Cadena Dial cambia de frecuencia? ¿qué? yo hablando de otra cosa ¿sabía que Cadena Dial cambia de frecuencia? ¿usted escucha Cadena Dial normalmente? no ¿no? ¿por qué? la música en español lo bonita que es bueno, de tanto en tanto pues se lo decimos 107.0 por si acaso yo lo amoyo a ver bueno, ahí está el público entusiasmado con toda la música y con el básquet y con todo espérate Vicenç que nos ponemos serios que tenemos otro invitado de lujo otro de los mitos otro de las leyendas don André Jiménez ¿qué tal? hola, ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo va? ¿cómo va la tarde? hombre, pues la verdad es que contento de ver el ambiente que tenéis aquí en Gandía y la afición tan buena que tenéis por el básquet sí, ha sido la verdad que una agradable sorpresa está el pabellón a reventar y el torneo que de momento bueno, estamos plantándonos aquí en este segundo partido con la sorpresa de ver al Gandía plantando cara al Real Madrid ¿los habéis calentado? a seis minutos si lo juegan bien yo creo que ganan la verdad es que sí bueno, André Jiménez con el que hemos tenido la ocasión de hablar estos últimos días en Gandía porque es una de las referencias del baloncesto del FC Barcelona estos partidos de los veteranos sirve para recordar aquellos tiempos que fueron fantásticos y en los que André Jiménez fue una de las referencias del baloncesto español sirve además para hacer club y sobre todo para fomentar la práctica del deporte y también del baloncesto en ciudades como Gandía que está viviendo un momento especialmente dulce fundamentalmente ese es el objetivo de la Asociación de Veteranos ¿no? evidentemente yo ya siempre lo he dicho el poder venir y si en algo a la gente pues esto le anima y le gusta y puedes hacer que se diviertan disfrutando de un deporte como el baloncesto yo encantado y por eso además nos alegra que el hecho de haber venido aquí haya tenido esta respuesta y nos encanta y esperemos que ahora con el Madrid pues también la gente se lo pase bien y menos tengo un buen recuerdo estamos con Isma Cantó que es el técnico del Gandía Básquet del Aguas de Valencia César Bañuel también uno de los técnicos de la casa y que me imagino que quedarán aprovechadas para compartir estos momentos de radio y de baloncesto con Andrés Jiménez yo lo primero es un placer que esté aquí uno de los jugadores más importantes que ha tenido el baloncesto español un jugador que hizo evolucionar también el baloncesto ¿no? sabiéndose adaptar a jugar en una posición de tres que no era fácil y hacer que los equipos se hicieran más grandes a mí que soy un entrenador que le gusta mucho jugar con jugadores de esas características es uno de los jugadores por los que siento una gran admiración y bueno darle la bienvenida y darle las gracias y al hilo de lo que decía Isma ¿recuerdas Jimmix como te llamaban? ¿quién decía el hombre que marcaba diferencias de ti? ¿quién lo decía? sí Andrés Montes que te bautizó así igual que a Nacho Azofra le decía el chico más listo de la clase marcaste esa diferencia la verdad es que hemos comentado que mucho tiempo Madrid te estuvo buscando el anti Jiménez por aquella época sí, yo lo he explicado bueno, antes de nada agradeceros estos elogios en aquel momento la verdad es que ahí todo yo no tampoco o sea yo siempre me he planteado el baloncesto como ser un jugador de equipo entonces y siempre un poco he ido siguiendo las indicaciones que tiene el entrenador en ese momento Aito pues planteó que bueno a nivel táctico que era importante que hubiese un hombre alto que eso influía que entonces había dos americanos solo entonces el Madrid tenía que fichar a un americano con lo cual no podía jugar con otro interior y eso nos dio bastante ventaja a mí personalmente no era mi puesto natural porque yo siempre he sido más cuatro que tres y me costaba y de hecho se apagaba más mi juego a nivel digamos egoísta pero lo que luego se trasladó en las victorias que tuvimos yo encantado ¿Te quedas con Aito como un visionario de que dio también pasos adelante cambiando estructuras en los equipos? Hombre todos tiene yo he tenido la suerte de contar también con Antonio Díaz Miguel que a pesar de que hombre el paso de los años es difícil pero para mí Antonio Díaz Miguel supo captar de Estados Unidos una serie de circunstancias que hasta entonces nadie había visto e introducirla pero ya en el básquet digamos el nuestro el básquet nacional yo pienso que Aito ha sido y de hecho sigue siendo un entrenador referencia y que tiene un control muy grande sobre la dinámica de equipo sobre los jugadores y eso le da un valor añadido muy bueno bueno y aquella hacemos referencia siempre a lo mismo pero aquella medalla de plata en Los Ángeles que ha sido un poco la semilla que ha acabado germinando en el baloncesto que tenemos ahora y en la selección que tenemos ahora Andrés si yo yo creo que al igual que ahora afortunadamente tenemos una selección que le ha dado un una inyección importante porque el baloncesto hasta hace bueno unos cuantos años también tuvo un cierto un cierto momento difícil pues igual que esta selección nosotros en aquel momento la verdad que influimos en que el baloncesto diera ese salto se distanciara un poco de otros deportes y se situara no al nivel de fútbol porque nunca estará pero si como un deporte ya un poco independiente y me siento orgulloso también en esa circunstancia de haberlo podido disfrutar aquí tenemos también sobre todo Wayne Bravinder que un poco anterior a mí pero también es una institución impresionante en el mundo del baloncesto bueno Andrés pues el orgullo y el honor ha sido para nosotros tenerte aquí en Gandía bienvenido a Gandía esperemos que repitas y puedas venir en alguna que otra ocasión aunque sea a título personal será el bien acogido siempre aquí en esta tierra y bueno Reicero un honor tenerte con nosotros y gracias por haber venido aquí a Gandía oye muchas gracias y de verdad os felicito y os doy la enhorabuena porque el ambiente que se vive aquí en una ciudad como Gandía la verdad es que tiene una admiración y que dentro de lo que hagan los resultados de los equipos que claro siempre influye ojalá lo sigáis manteniendo porque es digno de elogio os felicito de verdad 45 años bien llevados que comes eso me hay que decir la da esto como las tías macho no hay que decirlo no hay que decirlo venga un abrazo André Jiménez André Jiménez es uno de los grandes de nuestro baloncesto sin duda y además también como persona estoy viendo aquí un pique del Real Madrid que no sé yo si le pega mucho a un torneo de leyendas bueno chicos bueno chicos por fin he encontrado el mejor sitio desde donde se ve el partido en el palco VIP estás en el palco VIP hombre tú que crees además estoy con Liduvina Gil que le quería preguntar cómo está viendo el torneo pregúntale qué tal cómo lo estás viendo bien encantada de ver este espectáculo tan importante que tenemos en Gandía hoy gracias a vosotros gracias está gustando sí me encantada yo creo que haber traído estas figuras a Gandía pues es un mérito que tiene en este caso Radio y Cadena Ser y os lo agradezco muchísimo Radio Gandía por este esfuerzo que habéis hecho y de todas las leyendas ¿cuál es tu favorito? bueno pues estaba mirando que yo me voy más para los catalanes ¿sabes? porque ya sabéis que una es de Barcelona entonces me quedo con todo el equipo catalán porque han sido yo los he visto en Barcelona jugar de jovencita ¿sabes? o sea que sería un placer para mí verlos hoy aquí muy bien bueno pues ya sabéis Liduvina por el Barça y también por el Aguas bueno ahora por el Aguas porque primero espero que gane al Madrid también está Fernando aquí hola Fernando hola buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo lo estás viendo? muy bien disfrutando para todo muy bien muy bien aquí ¿tú quién crees que va a quedar regalado? el Gandía el Gandía claro no es una maravilla porque coincidí tres cosas aquí fantásticas primero 75 aniversarios estábamos hablando ahora de esa famosa EAJ23 Radio Gandía ¿no? y luego los veteranos Madrid, Barcelona y todos aquí en Gandía ¿quién va a ganar Gandía? ¿y de todos los jugadores ¿con cuál te quedas? no lo sé no lo sé con todo el equipo no tengo así ninguna preferencia son todos más o menos amigos hombre me gusta ver a Bradenberg ¿no? pues toda una leyenda aquí aunque no me está por mayor pero da gusto ver a la gente mayor que sigue manteniendo esa vitalidad yo diría esa forma física también ¿eh? magnífica muchas gracias Fernando Mutamen aquí en el palco VIP y estamos pasándolo en grande yo me quedo con ellos ¿eh? bueno pues quédate quédate con ellos quédate con ellos vale Vicens estoy yo aquí también en el palco pero un poquito más hacia mí pero qué pasa a todos en el palco pero bueno porque tengo aficionados aficionados que además de ver el básquet también están enviando mensajes al mismo tiempo tú lo puedes hacer todo a la vez ¿eh? pues sí hay que intentar estar en todos los sitios estoy con mi mujer pendiente y no quiero que se enfade no tendrás un hijo ahora ni estará embarazada ni mucho menos pues sí mira qué casualidad hombre que vaya preparando a la niña para después y dar una vueltecita a la pobrecita que no se queda ahí en casa y tú aquí viendo el básquet ¿eh? exacto pero los aficionados lo que hacen hay que apoyar al equipo muy bien gracias bueno increíble Claudi vaya falta de Lorenzo Sanz sobre Claudi se la ha trajado el árbitro la presión del Madrid con los árbitros tremenda Lorenzo Sanz anota 35-32 se acerca peligrosamente el Real Madrid dos minutos y medio Rafa Granoyers ya estamos con lo de siempre pero vuestro Guadid ahora falta es que falta no puede protestar yo creo que Antunes lo protesta todo pero bueno también hay que tener yo creo que se agradece y además que el Real Madrid venga con ganas de ganar yo piense que no es una cosa del Real Madrid es una cuestión de que todos son jugadores competitivos y les agrada siempre jugar a guanyar bueno pues lo acaba de anotar el triple Rafa Granoyers y esto se pone 38-32 ver para creer 6 arriba para el Gandía quedan dos minutos hay tiempo para remontada lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que el Real Madrid está en una ansia y en muchas ganas de guanyar que tratándose de un partido de veterans es un poco no sé más a perder con esas ganas pero bueno pero es un premio para la gente más que vengan a pasar el rato vienen a ganar yo a mí me ha sorprendido que por algo es el Real Madrid me ha sorprendido que los equipos de la Real Madrid tanto de Real Madrid como de la Barça se lo agarren muy en serio y eso ha hecho que el espectáculo no decaiga y que sea un partido de un nivel aceptable sí sí Darío Quesada anota el primero 38-33 5 puntos Isma hay tiempo para remontada Temps ni ha pero yo pienso que el Gandía está jugando en cap está atacando la zona en paciencia y y el Madrid un poco ansioso de contestar a cada triple con otro triple y no sé sí porque quieren guanyar el partido está muy bien la verdad es que está bien voy a Claudi por cierto ¿cómo ves a Claudi? está fantástico es caporal de los Mossos de Escuadra y me parece que hay un trofeo para el mejor jugador del torneo y Rafita se está posicionando Rafa Rafa se va a ser 20 puntos se está posicionando Rafa acaben de poner un 2 contra 1 de Puig y Claudi rememorando el tiempo con Pedro Rodríguez ya que dirlo todo ya que estén recordando ya que poner el estilo defensivo hay cosas que se quedan Claudi era era el típico jugador que presionaba toda la pista jugaba de 4 pero fea fea el camp el camp menú para los ataques bueno tenemos también aquí a Josep Miquel Moya es el representante del blog que también vienes todos los sábados sábados y sábado no al básquet pero más hoy en el 75 aniversario de Radio Gandía vienes aquí porque bueno disfrutas con el básquet como un niño pues la verdad es que sí además hoy pues veient a gente que fea muchos años que veíamos así y a otros que ven por la tele o sea que ve pasando estás disfrutando un receta agradable pero ya hemos dicho antes de comenzar que yo estaba seguro que Rafa era el jugador más en forma de todos los que hayan en estos partidos porque está entrenando todos los días y el señor Lorenzo Sanz que va con una moto son tan túnez hasta demostrando un montón de coraje pero bueno evidentemente se han encontrado con esta sorpresa de Gandía todos preveíamos que el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona iba a marcar iba a marcar un poco quien ganaba el torneo el Madrid ojo si gana el Barcelona con una diferencia holgada puede ahora faremos la suma esperen que acabe el partido y faremos la suma es correspondiente pero la diferencia con el Barça probable es que el Barça tenga el torneo y el desmant 44-37 juega el Gandía 28 segundos el Gandía está a punto de ganarle al Real Madrid Granollers con Jordi Puig el balón golpeón de Arío Quesada sacará el Gandía 23 segundos para llegar al final del partido pondrá el balón en movimiento perfecto García lo hace buscando a Joan Alamá Rafa Granollers el hombre del partido sin duda el hombre también del torneo Alamá gritos de ole ole metió la mano Lorenzo Sanz falta personal se ríe Claudi el que está claro que es que el Gandía ya no puede ser campeón porque ahora estaría el Cusdall está negativo por tanto ya saben que no va a ser campeón y para que lo sea el Barcelona tendrá que ganar por el Madrid tendría que ganar por más diferencia de lo que lo ha hecho el Barcelona al Gandía y sumar también la diferencia que le meta tendría que ganar a la mateixa pues aproximadamente los 15 puntos 13-14 no sé 10 segundos balón para el Gandía Claudi busca un triple Claudi no entra 4 segundos Beirán Granollers sigue el Granollers final ganó el Gandía ganó el Gandía al Real Madrid 44-37 menudo aplauso el Gandía Barça quin resultat ha segut el D-Way puso a favor del Barça Gandía está en 11-11 no puede ser campeón Gandía no puede ser campeón Madrid está en 17-17 si el Madrid guaya de 13 si guaya de 12 es campeón el Barça si el Madrid guaya de 13 es campeón madre mía pues es la sorpresa esperábamos que ambos equipos se hubieran impuesto al Gandía pero no ha sido así bueno seguimos aquí en directo Radio Gandía 75 años de radio de espectáculo de baloncesto de deporte César Baños en toda noticias de la Lebor Copa si me ha mandado un mensaje pero yo gan campeón eso es me ha mandado un mensaje y Tak Morley campeón de la Copa yo me alegre ¿no? me alegras por quizás que ha sido un mite sin Gandía será un mite porque de que vas el norteamericano cuando hagamos los 100 años lo traeremos a él a jugar ¿no? vindrá supose que vindrá muy a gusto y quién vendrá del Barcelona entonces ay pues que está en Ara ¿no? de ese 25 guys tienen que venir desde Ara en Caracas de Ara no van mucho no me acaba de apañar el Barça pero en Madrid Felipe Reyes por ejemplo podríamos traerlo cuando el centenario de Radio Gandía estaremos aquí nosotros 25 kilos estaremos ahí reventados ya ya estaremos reventados Vicenç estarás con unas canitas de más pero bien porque Anita no te preocupes que no va a ser la dama que eso ya está todo por el aire sí verdad ya está todo por el aire bueno ¿qué ambiente tienes por ahí Vicenç? bueno pues el ambiente yo creo que propicio que la gente se está tomando su refrigerio todavía la típica cervecita del descanso para no perderse ese espectáculo también los currantes que aquí la gente curra como nuestra compañera Noelia de Localia que está aquí con la televisión hola Noe hola ¿qué tal? te lo estás currando sí sí te llevas aquí unas cuantas horitas ya ya llevamos todo el día aquí sí sí bueno supongo que el básquet quedará perfecto lo veremos en Localia ¿cuándo lo vamos a ver el básquet de Localia? pues esta semana lo veremos ¿esta semana? coge buenos planos cogeme bien de perfil y todo estoy cogiendo a ti y todo gracias ¿cómo disfruta la niña? madre mía Santi el que disfrutas eres tú que has hecho has hecho pocas entrevistas pero todas de mujeres eres un descarado la fallera Irene Ganto Noelia Cristina Bosca no te lo sabes madre mía no no es que va vamos y la niña la niña la niña la nieta guarda inesperado qué fuerte y voy a por la azafata también está sembrando está sembrando bueno ahora es tu momento sigue con ello sigo con ello venga vamos a ver si trabaja la puedo hablar hola hola la azafata de aquí de la pista del aguas y del 75 aniversario oye tú cuéntanos tu trabajo ¿qué haces tú por aquí? pues nada atiendo a los jugadores también si tenemos que salir a dar algún premio salimos y lo damos pero encantados de la vida estamos aquí otra chica guapísima Santi ya te lo digo yo gracias bueno saludos vale igualmente adiós guapa luego te veo cenando un ratito luego te invito a cenar seguro pero bueno eres un descarado no sé si cuela cuela yo lo digo no sé está sembrando ya lo he dicho sí sí está tirando para reflegar está liándola bien ya ves ya ves me siento orgulloso de ti campeón gracias ¿dónde está Miguel Ángel Rodríguez? Miguel Ángel Rodríguez pues ahora te lo paso está de vacaciones quieres que te lo pase te lo paso dile que trabaje un poco y qué casualidad que él también está con mujeres rodeado siempre ya ya en fin lo tengo aquí hola Miguel me preguntan por ti hola no tengo retorno no dile que trabaje hola hola que cuando quieras trabajas un poco espérate que estamos por aquí coordinando asuntos me ha dicho Peptano el presidente del Gandía que la presentación que parecía esto el Camp Nou cuando salía el Barça él todo lo cuando salía el Barça dice que se ha emocionado que parecía esto el Camp Nou ya ves ya ves yo tiene faltar una entrevista en el Gran Pascual eh al Gran Pascual Vicenç te voy a presentar a Pascual que estará por ahí por cierto si hay un momento histórico bueno pues acaso vamos a ver a Pascual a ver si nos atiende Pascual fue Pascual 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 para Radio Gandía otra vez hombre es que yo nunca estaba así tan cerca de ti ¿sabes? hola qué tal muy buena noche muy buena noche a todos qué voz qué voz no que veo que veo no la verdad es que hoy es un día hoy es un día gran para el básquet hoy es un día gran para el esporte en general un día gran para toda Gandía y para toda la comarca también y vosotros claro en este 75º aniversario pues una festa gran una festa porque la veridad estás emocionando la veridad muy bien y a seguir disfrutando en esta tasca y en este trabajo que fem todos que feu todos también a Radio Gandía que fem así a Gandía Básquet dile que va a comenzar el partido solos dir vos que dile que sí seguim disfrutando que sí 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 eh toda la tuya vosaltres chaval ánimo eh venga que no sap on el trobar que es un mitjache de Manolo Imeu eh de que sí 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 ¿dónde encontrasteis a Pasqual? en la sova terra en Genovés allí estaba pegant volantins i cabrioles allí estaba i me lo vam quedar tan prendas de que vam dir este me lo emporté a Gandía para hacer la punyeta un poquet ya ves bueno torneo MVP todo apunta que va a ser Rafa Granollers no? digo yo falta aquí el último partido pero 22 puntos 20 de valoración a no ser que Manel Bosque raye ya comencé a hacer triples pero ve en principio si Rafa Granollers ha sigut se perfila ¿no? ha sigut el home abatre porque de ahí mateixa ha agarrat el valor y se les ha tirat totes y les ha clavat que era lo importante entre el primero y el segundo partido se ha notado 31 puntos Rafita Granollers que se dice pronto 31 puntos y ahí están los dos grandes equipos clubes del baloncesto español Real Madrid Fútbol Club Barcelona por cierto quién va a ser el local no lo sé ahora veremos el que primero anote y le pongan el señorismo que toca no te ganes de treballar no tiene no tiene no está por la labor está más a otro rollo pero bueno va a comenzar el partido comenzó ya el partido yo ya estoy rodeado ya no necesito a nadie más ponte los cascos Manolo para qué quieres más estoy aquí con ya la cúpula del Gandía Basket ya lo que te faltaba el debut del equipo de veteranos cuidado eh trabajo en los despachos y ganarle al Madrid para qué quieres más Manolo Valls todo lo que toca lo conviertes en oro si no no Manolo Midas algo de Shonia eh pero de todas maneras estoy muy content estoy muy content porque aunque en el primer partido han estado muy bien pero en el segundo ha sido sobre todo la aportación de Rafa que también tenía ganas el Madrid pues porque yo incomprensiblemente no sé contra el Barça no le ha clavado cap y después contra el Madrid se ha clavado todo si eso huele eso huele eso es sospechoso bueno primer triple del Barça anota Salva Diez 3-2 gana el FC Barcelona había anotado anteriormente el Real Madrid Antúnez intenta la penetración falta personal de Salva Diez que se disculpa con Antúnez y bueno vamos a ver qué edad de sí este partido entre las leyendas del Barcelona y del Real Madrid el partido más esperado de este torneo de las leyendas en directo desde Radio Gandía también desde Localia juega García Rivas le defiende Manel Bosch saca para Antúnez también Manel Bosch con él es Ortiz Antúnez votando el balón juega el Madrid con Antúnez con Paniagua con García Rivas con Pedro Rodríguez y con Darío Quesada el contraataque era de Salva Diez metió la mano Pedro Rodríguez y hay balón para el FC Barcelona que está jugando con con Andrés Jiménez con Salva Diez con Pepe Collins con Ortiz y con Alocen con Heredero perdón juega el Madrid 3-2 arriba para el Barça García Rivas saca para Paniagua que amaga el lanzamiento de 3 otra vez García Rivas remonta a línea de fondo deja para Quesada de 2 anotó Darío Quesada y tenemos que decir que para que el Real Madrid se lleve el torneo tiene que ganar de cuántos 3-13 puntos cualquier otro resultado torneo para el FC Barcelona no lo puede ganar el Gandía evidentemente ya el Gandía está fuera del primer job un mes puede engañar Barça o Madrid si pierde el Madrid el Gandía sería subcampeón presuposado y si gana el Madrid de menos de 13 el Gandía es subcampeón no el Gandía es tercer siempre si gana el Madrid el Gandía es segundo eso es el Madrid es segundo el Gandía sería tercer bueno Manolo la que hemos liado impresionant jo vull donar una rebona sobretot a todos a todos pero yo sé que uns más que otros se lo han trabajado y quiero dar una rebona porque eso es un acontecimiento público y social en el que en día que ya feía tiempo que me feía falta y que me ha dado ilusión a jugar sobretot a recordar a otras etapas pero ha sido muy emocionado sí que es verdad 5-6 gana el Real Madrid juega el Barcelona a Ortiz intentaba el lanzamiento ha habido falta en ataque no 3 segundos creo que han indicado 3 segundos de Ortiz de Ortiz bueno el partido este más nivelado yo creo que el Gandía ha sorprendido en la primera parte del Real Madrid quizá un exceso de confianza en el Madrid o que el Gandía ha aprovechado el primer partido ante el Barcelona para salir mucho más metido que el Madrid en este en el segundo partido en el anterior y lo que hemos comentado también la estructura del Real Madrid que también dejaba dejaba jugar más a l'equip de Gandía no es un equipo tan sólid anteriormente a banda que también hemos de decir que Rafa Ganoyer ha clavado o ha clavado casi todo eso también ha sido importante ahora ha notado de 3 García Rivas 5-9 gana el Real Madrid ha recuperado ahora otra vez el Madrid contraataque García Rivas Antúnez falta personal Antúnez están portando celestotes sí sí van a por él porque es el jugador que más velocidad tiene y que más acciones de peligro está llevando a cabo en sus penetraciones el Madrid también van a jugar contra el Barça porque el Madrid es la zona y el Barça no tiene más tiradores el problema es que el Barça le ha fet el mal al Gandía es jugandins pero contra el Gandía el Gandía tiene un jugador que Rafa que ha marcado la diferencia pues pot cuáles triples a ver Rafa en el partido si eso sea no si eso sea no pero sin que seguro 6 de 9 triples 6 triples 6 de 9 espectacular más el que ha metido en el partido contra el Barcelona pues eso 7 triples 7 triples fascinada en un partido completo recordemos que son dos partes de 10 minutos Jiménez 2 y falta personal tiro libre adicional Sandy tenemos también a nuestro compañero Javier de la Morena aquí en el palco tú a lo grande chaval hola buenas tardes buenas tardes a lo grande hombre el evento lo merecía y a la vista está que ha sido algo ha sido y está siendo un evento grandioso el pabellón completamente lleno la gente animando este 75 aniversario de Radio Gandía merecía algo como lo que está sucediendo y como lo que va a ir sucediendo en los meses venideros hasta el 31 de diciembre que finalizará el 75 aniversario bueno Real Madrid o Barcelona Gandía Gandía bueno pues tú sabes que yo soy del Valencia y tú y yo vamos a nosotros el subconsciente no nos traiciona voy a ser un poco malvado pero si tengo que dar un ganador doy al Barça como ganador pues espérate espérate porque el Madrid se ha puesto 5 por delante en el marcador el Madrid necesita ganar de 13 puntos y lo va a intentar para llevarse el torneo el triple de García Rivas ha fallado el Barcelona ahora en ataque pondrá el balón en movimiento el Real Madrid lo hace García Rivas buscando a Antúnez ahí está José Javier Artime con Sevillano y con Wayne Bravender alma mater de este equipo Artime Sevillano Bravender García Rivas el lanzamiento de 3 que no ha entrado el rebote finalmente que ha caído en las manos de André Jiménez que busca a Salva 10 toda la carne en el asador los dos equipos otra vez André Jiménez la tiene Collins el exjugador del IFA español Salva 10 buscando a Jiménez no encuentra el pase si lo encuentra con Heredero el pase interior sobre Jiménez ha robado a Antúnez contraataca el Real Madrid 1-2 busca tabla no ha entrado el balón se quedó corto recuperan el rebote Collins contraataca el FC Barcelona 10 Jiménez dentro anota Andrés Jiménez vaya jugadita de Salva 10 Isma Salva también está en un gran momento de forma y se nota los dos bases Antúnez y Salva la verdad están jugando las transiciones tan rápidas Quesada busca un triple no ha entrado se quedó corto rebote para Collins que también está muy bien físicamente Cesar era un jugador en la segunda época de una gran calidad física y tiene muchos años yo no sé la de que tendrá Pepe Collins Isma pero también debe ser el más mayor no lo sé no recuerdo mira sabéis que voy a buscarlo por toda la enciclopédia que aportar nada búscalo búscalo pero el balón es para el Madrid Antúnez con Paniagua es de dos se quedó corto Darío Quesada Pedro Rodríguez de dos anota Pedro Rodríguez 10-15 el Madrid está ahí esa ventaja de cinco puntos pero no le vale la victoria no le vale la victoria tiene que ganar por diferencia juega el Barcelona con heredero el balón que se ha perdido por línea de banda y ahí ahora mismo tiempo muerto tiempo muerto en la cancha bueno Sandy que fiesta aquí en el palco y aquí en las gradas ¿me oyes? ¿me oyes? bueno que hay una fiesta increíble y que la gente está muy muy animada y por eso queremos hablar con esta gente que está tan animada venga vale hola hola te veo muy animada ¿no? ¿tú no? tú sí te veo animado tampoco no se anima vamos a ver si hay alguien por aquí que le apetece animarse hola ¿qué tal? Real Madrid o Barcelona? Barcelona ¿por qué Barcelona? porque soy catalán uy 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 pero bueno pero bueno ¿pero esto qué quiere decir? no sé nada que soy catalán el Barça que el Madrid ¿ha venido usted expresamente a ver el partido? ¿ha venido expresamente a ver el partido? no vivo aquí vive en Gandhi tendría que haberme dicho que el Gandhi hombre del Gandhi bueno el Gandhi me ha preguntado por estos dos bueno también pero bueno es una pregunta trampa es una pregunta trampa claro gracias ven a disfrutar del partido claro claro el Barcelona el Barcelona claro ¿tú le habías preguntado al hombre por eso? claro juega el Barça 10 a 15 gana el Real Madrid José Colins Jones 12 del 2 del 62 55 años ¿no? sí 45 ah pues no es tan mayor es de la edad de Jiménez 1,92 84 kilos ahí está mire lo que llove la Salle Bonanova sí sí ahí va a coincidir Ismael va con ese muy bien nacido en Barcelona sí 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 es el tío de Sergi Thompson que sí que sí 10 a 15 Jiménez la gloria a ver jugar a Jiménez eh está mantiene prácticamente toda toda la imagen ¿no? de cuando jugaba Jiménez eh Manel sí sí no no da la sensación que pues si no se vea invernat no se ha fet vell sí el matejo el matejo los gestos y todo como avanza muy bien muy bien Jiménez y va a la marcha va a la marcha mira lo que nos ha traído mira el loco de César la camiseta que nos ha traído es tremendo César no le he podido ver donato mi no paseta que está bueno el triple que vuela y la canasta del Barcelona triple anotado por Ángel Heredero 15-15 empate entre Madrid y Barça Villalobos busca un triple que no entra rebote para 10 a punto de robar Darío Quesada mete la mano ahí García Rivas golpeó sobre Salva Díez se disculpa García Rivas deportividad entre los dos grandes del baloncesto español y cambio en el Real Madrid se retira José Miguel Antúnez y entra a la cancha José Manuel Beirán y ese es el recuerdo del 75 aniversario de Radio Gandía hoy celebrándolo con la gente del baloncesto 3 minutos 40 segundos para llegar al final de este torneo de las leyendas juega Andrés Jiménez con Collins le defiende Villalobos heredero sobre el Darío Quesada Jiménez en el poste bajo qué bueno el movimiento qué bien Andrés Jiménez no hay quien pare a Jimmix el hombre que marcaba diferencia no hay quien pare a Jimmix 17-15 me vas a ayudar a elegir al MVP Sandy ¿qué quieres? tengo una chica aquí que está escuchando el One Man no sé lo que estará escuchando a lo mejor no se está escuchando a nosotros hola cuidado las manos ¿qué estás escuchando? a vosotros a su marido cuidado las manos la tía yo no me digas que está tu marido al otro lado es que eres un crack pero bueno a tu marido que le gusta esto no lo vive también vamos con el anillo al dedo luego te lo va a arreglar bien escuta estás entrevistando a la fallera mayor del 90 aprovecha la fallera mayor del año 90 es una leyenda otra leyenda es una leyenda exacto estamos llenos de leyenda donde pones el ojo pones la bala la has liado con la hija de Irma y ahora con la mujer de César qué grande no hay manera esto no lo arreglamos madre mía bueno lanzamiento de tiro libre 17-15 ¿quién gana? el Barça ¿no? sí de dos ¿se va a llevar el trofeo el FC Barcelona? mayormente ha notado es heredero tú vos lo serrano que dios mayormente sí heredero que mantiene todos los fundamentos que le enseñó Irma Cantón en aquella selección juvenil pero si Irma y heredero lo que Feren era Narsen de marcha en esa época que Irma era cazador en esa época yo tengo que reconocer que Santi cada vegada es un mes de básquet sí, sí en eso estamos se curte se curte en eso estamos bueno juega el Madrid Villalobos con Beirán busca un triple Beirán a punto de entrar rebote para Andrés Jiménez metió la mano ahí García Rivas ataca el FC Barcelona 19-15 4 arriba para el Barça que está a punto de proclamarse campeón del torneo de las leyendas que ha organizado Radio Gandía con motivo del 75 aniversario de la radio decana de la ciudad el triple que no ha entrado el rebote para heredero recupera Pedro Rodríguez pase sobre Beirán salta en chispas cada vez que hay un balón en el aire Villalobos Beirán Villalobos otro triple de Villalobos otro triple que no entra rebote para Collins no está nada acertado en el perímetro el Real Madrid y lo está acusando Santi y ahora que lo pasa a la mujer o a la hija de quien tiene esa Antunes 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 bueno el Real Madrid de momento no está dando la talla ante el Barça esto suele pasar normalmente bueno no lo creo tampoco hemos empezado ganando muy bien y han remontado ahora el partido está todavía cuidadito con las preguntas disputándose claro muy buena muy poquito sí pero lo estamos pasando muy bien siempre es bonito jugar otra vez contra el Barça recordar viejos tiempos gracias oye Santi una cosa ¿por qué los jugadores siempre dicen cuando pierden pero lo estamos pasando muy bien escúchame siempre no estamos en un torneo amistoso que nos retienen la palabra ese pique ese pique ha sido tú apagar un incendio con un bote de gasolina si quieres has ido a buscar al tío que está más picado del partido decirle no no tiene ojo usted tiene ojo madre mía por favor monte una óptica tómate algo siéntate y descansa va gracias madre mía Vicenç bueno nada tú sigue así haciendo amigos 24-15 no puedo más 24-15 de nueve gana el Barcelona encima perdiendo André Jiménez ahí va otra vez Jimmix túnel túnel ahí por debajo de las piernas de Darío Quesada Lorenzo Sanz ataca al Madrid por la izquierda pasa interior para Villalobos le cae encima Collins Villalobos se ríe pero el hachazo de Collins ha sido tremendo el hachazo no el cuerpazo madre mía el día en que usen kilos de Amund ¿me has visto las copas? son bonitas grandes gentileza de Tecnosport todo hay que decirlo y plateadas Villalobos de 3 ahora sí por fin entró el triple de Villalobos 24-18 arriba de 6 el FC Barcelona Salva 10 pide André Jiménez que se mueva sobre el poste alto el balón para Collins juega Collins otra vez para Salva 10 intenta la penetración en el reverso la saca otra vez para Collins se va a jugar un triple que vuela no entra rebote para Jiménez gancho de Jiménez espectacular Jiménez tremendo Jiménez ya saben de aquí va a heretar la mecánica Sergi Thompson porque el tío no era lo de ella el tir tampoco era el seu post la mecánica la segunda Lorenzo Sanz en el lanzamiento triple no ha entrado tiempo de descanso 26-18 gana el Real Madrid el FC Barcelona arriba el FC Barcelona para que ellos puedan para que cojamos nosotros el ritmo si siguen en zona vamos a jugar el balón por fuera con paciencia hasta que busquemos posición dentro ahí están los jugadores del Barça uno o dos venga y ahora juega el Barcelona con Alcañiz Quique Andreu Gaby Cereto Salva Diez y Manel Vos el banquillo del Madrid Pedro Rodríguez Antunes y bueno todo preparado para que dé comienzo el último la última parte ahí nos llegan las estadísticas fantástico también el trabajo del club Manol lo ha puesto toda la artillería y toda la maquinaria a trabajar increíble Manol no fales cosas en mi chest estadísticas todo 8 puntos para García Rivas y 12 para Ángel Heredero uno de los pupilos 12 puntos 12 puntos de sutura dos triples juega el Barça Cereto Manel Vos triplazo de Manel Vos el Madrid se ha engañado tanta zona con esta que por tal y que disgustos 29-20 el Madrid sale hoy de aquí trasquilado ha perdido los dos partidos Villalobos claro no ha acabado vale aún queda una parte es cierto me colé balón para el Real Madrid en lanzamiento de los tiros libres Vicenç más cosas no estás estás o no no está juega el Madrid Villalobos con Lorenzo Sanz Villalobos de 3 no ha entrado rebote para Salva 10 que se lo quita prácticamente a Kike Andreu corre Salva Kike Andreu lanzamiento desde el tiro libre anoto anota Kike Andreu 31-20 31-20 Beirán García Rivas la victoria de momento para el Barça Villalobos penetra Villalobos saca para García Rivas busca otro triple y ahora sí anotó García Rivas que era y es un consumado especialista en el lanzamiento desde la línea de 6-25 Cereto otro triple que vuela no ha entrado rebote para el Cañiz metió la mano Lorenzo Sanz balón para el Fútbol Club Barcelona 31-23 8 minutos y medio para llegar al final del partido y el público que resiste el público no se va ha habido alguna baja todo hay que decirlo hay hambre porque son hoy a las 10-10 éramos 2.000 pero claro hay ganas de cenar ¿qué te comerías ahora Santi? yo un bocadillo de tortilla bajo aceite por ejemplo juega Villalobos intento de Aliu metió la mano Salva Díez perdió el balón finalmente Lorenzo Sanz 31-23 y la ventaja de 8 puntos que favorece al Real Madrid yo quisiera saber dónde está Miguel Ángel Rodríguez pues está desaparecido en combate si quiere este paso a Marina por ejemplo que está ahí muy seria tranquilo tú haz marcha vale pues voy buscando a Miguel Ángel juega Salva Díez Alcañiz metió la mano Darío Quesada falta personal sobre Alcañiz cuando intentaba armar el brazo para buscar el lanzamiento y habrá tiro libres para Alcañiz uno de los más veteranos de este equipo y vuelve la gasolina vuelve Antúnez vuelve Antúnez José Miguel Antúnez y supongo que me explicando el esperable el esperable que le ha ya que decir también en honor de Antúnez que que no ven que se nada tiene el banquete el Madrid bueno tan bonito probablemente el Barça se ha comenzado a marcar distancias cuando Antúnez se nada al banco falta personal de Villalobos sobre Alcañiz que se mire a la muñeca y dice no puede ser el hachazo que me han dado pero menos mal que ha pitado la falta Manel Bosch con Salva Diez otra vez Manel Bosch ese es Bravender con Sevillano historia viva del madridismo Alcañiz juega Cereto el pase sobre Quique Andreu otra vez Cereto otra vez Quique Andreu se levanta Quique no anota rebote de Alcañiz madre mía vaya tela está en buena forma muy bien muy bien muy bien ahora ha anotado Lorenzo Sanz anotó Lorenzo Sanz 33-25 8 arriba para el FC Barcelona ahora supongo que el madrid te mirá a desesperar un poquito a correr si pero como siguen respondiendo así triple de Manel Bosch seguéis seguéis tenéis molta puntería Manel Bosch de la suba Esquerreta sí sí ahora es Darío que está de intercambio de canastas entre los dos equipos mucho más débil en las sí sí ok ok pero no se te ve el pelo ok ok dice ella o ha gastatota en la presentación ¿sí sí? ¿ha visto cuando salió Miguel Ángel corriendo el sprint que se ha pegado que lleva entrenando también no hay que sobe 38-27 está por ahí Miguel Ángel Rodríguez no está Antúnez ¿me oyes? ¿me oyes? hola ¿quién está? está detrás tuyo ahí escondido oye Santi estoy aquí arriba ¿me ves? en la cabina de retransmisiones aquí estamos con los compañeros de localia que se lo están currando a lo grande pues venga es increíble mira vamos a ver cómo se hace la tele en vivo y en directo con José Luis Estrugo hola ¿cómo estáis? ¿estáis bien? perfecto no te oigo ya ya tampoco parece que es el extractor ¿qué? nada nada ¿todo bien no? todo perfecto eres un monstruo Santi tú sí que eres grande venga ¿cuándo vemos esto en localia? Estrugo nada se acopla Estrugo bueno pregúntaselo tú Vicenç que ¿cuándo lo vemos en localia? no se te oye se te acaba la pila Lorenzo Sanz en el lanzamiento del tiro libre 38-30 anota Lorenzo Sanz 38-31 5 minutos 50 segundos para que acabe el partido juega el FC Barcelona con salva 10 ese es Alcañiz otra vez salva 10 le defiende Lorenzo Sanz acude Villalobos Alcañiz Cereto Quique Andreu desde el lateral no entra rebote para Quique Villalobos se la lleva finalmente Lorenzo Sanz busca de nuevo a Villalobos ataca Villalobos con el 69 en la espalda un cachondo donde los haya mira que ha ido a buscar el número adecuado falló Pedro Rodríguez en el bote golpeó sobre Quique Andreu balón para el Real Madrid Lorenzo Sanz quedan 5 minutos y medio para acabar el partido con la victoria de momento decantándose del lado madridista Antúnez el mejor del Madrid sin duda Lorenzo Sanz en el triple no entra rebote para Salva 10 fantástico Salva 10 en el contraataque salva se tiene que frenar ahí está el ex jugador de Pamesa Alcañiz Cereto y ha saltado a cancha Wayne Bravender que mérito tiene 62 tacos se retiró con 40 Quique Andreu se ha quitado de encima de Wayne Bravender esta canta el rebote sobre Quique Andreu que se reía este es de morir en los botes posadas si señor un viejo rockero si señor no nos cansaremos de decirlo y de agradecerle que hoy haya estado aquí con nosotros al mítico Bravender 40-31 ahora si bueno Miguel Ángel que todo perfecto si que estás de de public relations si si aquí coordenando el tema un poquillo ahora pues Quique Villalobos muy bien todo con Lorenzo Sanz otra vez Villalobos viva Albino bueno Vicente ya te va el micro ya ya lo tienes que cuando sale esto en local ya le preguntamos a Estrubo está aquí detrás Vicente el viernes el viernes el partido íntegro bueno pues el viernes lo escucharemos en directo bueno en diferido mejor dicho hoy en directo para Radio Gandía Andrés Jiménez apurando los últimos instantes de este momento histórico en Gandía la llegada del Madrid del Barça anota Quique Andreu anota el FC Barcelona 42-31 arriba el Barça juega Antúnez penetra Antúnez tabla de Antúnez falta personal creo que de Quique Andreu sobre José Miguel Antúnez lanzamiento desde línea de tiro libre y bueno el partido Isma César Manolo que tampoco tiene demasiada historia está dominando claramente el Barça ha sido el claro dominador del torneig l'equip más compensado choc interior y cuando ya han planteado la zona también ha sabido resoldre largo para Villalobos y la verdad la verdad es que la calidad el que tiene calidad no se pierde eso la calidad pues no la calidad y la clase es más es feo o no es feo Manel Antúnez pero tú no de ir a la televisión ya van televisar partidos en blanquinegre y ya los van a tirar el perdón, ¿eh? Yo creo que Sevillano va encara a tirar a Cullera, ¿eh? En algo que he llegit, me sembra que le va a pillar el cambio un poco. Bueno, así a ojo de buen cubero, jugador del torneo, está la cosa reñida, ¿eh? Rafa, Manel Bosch, Jiménez, Rafa, Manel Bosch, Rafa, si no esperé, no gané, y hoy así habrá falta cual se volvió. ¿El MVP no tiene que ir normalmente sobre el que gana el torneo, o qué? No necesariamente. Sol Ferse, pero no necesariamente. Juega Antúnez, 48-38, de 10 gana el Barça. Falta de Manel Bosch, enchufadísimo en este partido Manel Bosch. En un instante conoceremos el MVP del torneo de las leyendas. Sí, sí, de eso hablábamos. Esta gente sale. ¿Qué pasa, Chato? Buen día. No pasa nada, ¿eh? Buen día. Bienvenido al Poleta Tierra. Bienvenido al torneo de las leyendas. Eso sí que es una leyenda, ¿eh, Manolo? Miguel Ángel, ¿eh? Sí, es una leyenda, pero chove, pero leyenda, sí. Es una leyenda chove, imagina eso que consiga leyenda bella, o leyenda brindada. Me arrespete que el bache coeducario. Yo a estos me vas pedretos, de mano. No, pero yo siempre he dicho que, aunque no los hayas visto, es cultura general. Sí, sí, sí. Ah, eso sí. ¿Cómo Jimmix? Jiménez. Yo es que lo veo, y la verdad, es que está igual que cuando jugaba Jiménez. Bueno, paregut, paregut. Bueno, pero ya tenía hasta coronilla cuando jugaba. Sí, de San, de un San, ya. Antúnez. José Vicente se vio. ¿Se quiere? De dos. José Vicente se vio. Las diez ligas de Vicente Paneagua, las siete copas, las tres recopas, una copa de tres recopas, copa de Europa, y una recopa, ¿no? Todo, todo. Todo lo vídeo. Vicente Paneagua. Alcañiz. Lorenzo Sanz. Otra vez Lorenzo Sanz con Alcañiz. Jiménez, Andrés, Manel Bosch, buscando otra vez el triple, Kike Andreu, Alcañiz, tabla. Madre mía, ¿cómo está Alcañiz? Mano, atenta a la tripleta, Bosch, Andreu y Jiménez. Ahí n'hi ha molt de nivelles. Son tres jugadores d'un nivel alto y que se conserven encara molt bé, los tres. Pero, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que la diferencia entre Madrid y el Barça es que el Barça ha portat un equipo en un choc interior prou bo, ¿no? Andrés Quiménez y Kike Andreu en un partido de veterans pueden ser un choc interior muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, 5-2-4-2 El aplauso para Alcañiz que se retira recibe ahí el saludo de sus compañeros Pedro Rodríguez en el lanzamiento de tiro libre. Y también hay que ver el conocimiento del choc de los aficionados, reconociendo el trabajo de un jugador que probablemente ninguno conoce, no es un jugador famoso y el trabajo en el partido de hoy reconoce por muchos de los aficionados. Sí, señor. Antúnez metió la mano ahí Andrés Jiménez y el balón será para el Real Madrid 52-42 y hay lanzamiento desde la línea de tiro libre para José Miguel Antúnez. 10 puntos de diferencia para el FC Barcelona 50 segundos para que acabe este partido. Esto está ganado ya, ¿no? Vamos a ver, Miguel Ángel. Si nos acercamos, Santillana está ahí esperando que le hagas una entrevista fantástica. O mejor, déjalo, déjalo. Ya, ya, ya vendrá aquí, ya. Invítale a que venga al comité de sabios. Juega el Barça. Vamos a hablar con Luis Miguel Santillana que ya está aquí. Eso es. Me siento a tu lado, me parezco un enano saltarín aquí al lado de él. ¿Cómo ves esto? ¡Madre mía! ¡Qué triunfo! Yo lo veo bien. ¿Cómo lo ves yo? Menuda voz que tienes, ¿eh? Me has dejado muerto. Bien, bien, perfecto. ¿Esto se suele dar normalmente o esto no suele? Esto es lo de siempre. Lo que toda la vida ha pasado. Lo veo bien, ¿eh? Está claro. 23 segundos para que termine esto. Ya llevamos una buena racha últimamente. Yo creo que el año pasado y este hemos ganado casi siempre. El Madrid tiene un buen equipo. Yo creo que el partido de esto desvirtúa un poco en la competición, ¿no? Únicamente que sean estas dos partes, ¿no? Pero ya el año pasado ganamos y este año volvemos otra vez. Es el primer enfrentamiento que llevamos en el 2008, 2007, 2008. Y bueno, hasta el principio. Pero nosotros estamos haciendo una buena temporada. Llevamos jugadas unos 10 partidos de veteranos y prácticamente los hemos ganado todos. Dile que ha merecido la pena el viaje, ¿eh? Que ha merecido la pena este viaje, ¿verdad? Claro, que ha merecido la pena. Nosotros venimos aquí, disfrutamos, jugamos, la gente se divierte y encima, pues bueno, hacemos una función social de cara a los que nos ven y de cara a la asociación, ¿no? Que con ello, pues conseguimos que la gente va a tener viva la memoria del equipo. Gracias, ¿se acabó? Se acabó. Y la ovación con lo que se ha cerrado el partido ha sido porque Wayne Brabender había conseguido su canasta. Impresionante. Que de las palabras de Santillana intuimos que el Barça guay a la Liga de veterans. Sí, 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 sí. Santillana ya ha estado sembrado. La Liga de veterans la guay al Barça. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Quién remas de café? Bueno, vamos a estar pendientes de las estadísticas del tercer partido y decidimos quién es el MVP de este torneo. La BNM está hablando de un partido muy bienvenido y en capacidad de victoria a preparar el noche. Bueno, pues hay el detalle también de los jugadores con el público, jugadores del Barça, del Real Madrid y al público desfilando. Se va a proceder ya a la entrega de los trofeos. Hay trofeo para el mejor jugador, para el máximo, para el campeón también del torneo. Y bueno, 15 de valoración para el heredero, 23 para Antúnez en este... Hombre, yo creo que si ten... Hem de parlar de tres jugadores, uno per cada equip, Antúnez pel Madrid, parlarían de Manel Vos pel Barça y evidentemente de Rafa Granollers pel Gandía, pero yo pienso que Rafa está muy determinante en la victoria sobre el Madrid. Pues nada, Rafa Granollers... No, ya está, Irma, tú dices... ¿No te mojas? Yo el que decidió ser en Black esta vez. Pues nada. El meu dúbte estaría entre dos jugadores y uno de ese Rafa Granollers y ya está. Pues nada, Rafa Granollers, M.U.P.P. de este torneo. Ahí están los... Cadena C, Radio Gandía, día histórico, 75 años de rádio. Sí, Mís, que acapara en moltes fotos, Andrés Jiménez, que ha sigut un poc... Normal. El jugador, y es juntado a Wayne Brabender, ¿eh? Wayne es... Yo es que estoy enamorado de Wayne. Pues ahora ya sabes, es mi ídolo. No lo puedo evitar. Y mira que no lo he visto jugar, ¿eh? Pero me parece un tío extraordinario. Las cosas como son. No.